Tengo ganas de cortar el pelo, tengo... ¿Qué onda ustedes, bocho? Deben estar con la verdadera peluca, ¿o no? Estamos todas las mismas, a no ser que seas peluquero Estás con un tronco, a no ser que seas peluquero Estás con toda la cuarentena Porque no te podés a línea de cortar el pelo, boludo, por concho ¡El peluca ZAPI! Amigo, ¿qué haces algo con el bananero, boludo? ¿Te imaginás, amigo, jugar un rol con el bananero? No, viva, esto soy yo Me imagino, me caga la risa Marito, Marito también Nunca me hablé con Marito, pero... El bananero es crack Olvidaste... Bueno, ahora sí, gente Me voy a la mierda Y viene el verdadero, y el mismísimo Fisiología Eddy Mierdelos ¡No, no me han dormado! ¿Qué onda? Ahí está Ahí está Ahí está Recibiste un emoticón Del Trending Hype Bueno, muchachos Acá vemos a la primera víctima Estamos yendo hacia ella Por favor, mirad donde estás Por favor, mirad donde estás Si, si, no te voy a pegar Porque ya le pegue a tu tío A tu primo A tu sobrino Al gordo hijo de puta de tu jefe No puedo lidiar con otro día de Los Santos ¡Viva vos! ¡Ah! ¡Te asustaste! ¡Asa! ¡Te asustaste! Me quiere parar pero pierden el combate Fíjate que mi combate No me lo maté Te cuento de la tiranme Me, 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 me... Me, 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 me... Sí, me retiraste, me, me, me... No, pero este Pierden el combate Nadie se vota esta vez Vete, ve tomándole ¡Ah! ¡Aaaah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Bum! Uy, amigo, estoy muy bizcochuelo No le pude pegar a nadie todavía a ver si le puedo pegar a esta, me disculpa vieja, no, no, jamás te pegaría señorita, a ver, al nigga oh, no, 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 le erré, le erré, la de Wayne te estoy haciendo, uuuh, la de Wayne, uuuh, querés que te pegue, más vale, uuuh, olvidate, jamás te pegaría, rey, solamente estoy esquivando golpes alrededor tuyo, el aire libre, el aire libre, hago lo que quiero Goddamit, si, no, lo último que quería escuchar era Goddamit, me dijeron que eso, no, lo voy a disparar porque, voy a llamar a la gorra al pedo, para que me venga a la romper a pelota a los gorrudes, hijo de mil putas, que seguro que, mato 25 personas y no me dicen nada, pero claro, no te crucen ni loco, un semáforo en rojo, que te recontra escribillan y te mandan a la alcantarilla con un payaso, Uy, ¿y esto qué onda? ¡Eh! ¿Qué hace? ¡Uh! ¡No me la corté! ¡Ah! ¡Para! ¡Eh! ¿Qué hace, loquito? Me rompiste toda la palda, rey. Sí, te disculpo, pero bajate y nos vamos a tener que agarrar bien a la piña, ¿qué te pesa? ¡Ah! Vos sos re loro, compañero. ¿Qué hicimos? ¿Dónde vas? Pará, a ver, no sé si te veo malo, soy el mismo loro que me cruzo siempre. No, no soy el mismo. No, no nos cruzamos nunca, loco, pará, tranquilo, tranquilo. Bueno, 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 por la duda te reparte un par de viajes para que sepa que acá está todo re piola, guachín. No, 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 loco, no vemos, loco, me chupo a la piña. ¿Qué te pensás que soy? Gil, yo, mirá, tres ruedas, no olvidate. Tres ruedas en cada lado. ¿Qué te pensás? ¿Eh? Vamos a hacer la madre, como que volvemos, como le decíamos, no, ni a palo te la robo, guachín, vamos a decir. Compañero, ¿cómo andás, loco? Me contaron que te robaron la chata, ¿puede ser? Puede ser, loco, es parecida a esa, ¿sabe? ¿Parecida a esta? Tremendo hijo de puta, ¿querés que lo vayamos a buscar? Por favor, loco, vamos. Está bien, negro, subite, subite, vos sabés que yo apoyo a todos los giles, digo a toda la gente honesta, vamos, vamos a buscar los giles. Dale, gracias, loco. ¿No sabés cómo está vestido? Parecido a vos, loco. Parecido a mí, no me la conté que era mi gemelo malvado, Hugo, compañero. Pues, eh, loco. Tengo un gemelo malvado acá en la city, viste que anda haciendo cosas a mi nombre, pero no, yo soy un buen samaritano. Mirá cómo te ayudo. Era el mismo que, igual de lindo que yo, querrás decirlo, ¿no? Color de camioneta también. Uf, amigo, no me la conté que encima que el hijo de puta de Hugo, me hace quedar mal en mi nombre honorable, roba una camioneta igual a esta, qué coincidencia, loco, la verdad, una cosa de loco. Pero bueno, compañero, vos tranquilo, yo nervioso, lo vamos a agarrar y lo vamos a hacer caga camufleti. Bueno, buenísimo. Dale, eh, pará, pará. Pará que yo sé dónde debe estar, bancame que. No. A la mierda, loco, de vaina. Oh, qué onda, la vaina, mi loco. ¿Cómo dice que le va a mi loco? ¿Qué tú dices? Que loque esa vaina, manito, eh. Que loque. Loco, escúchame en el grito, que yo estoy buscando una camioneta como esta, ¿sabes que me la robaron? La robaron a la camioneta, compañero, un tipo hermoso, dice que le robó la camioneta, así que. Mismo con LOL, y misma ropa que la que tengo delante. Sí, sí. Es por concesionario, ¿sabes? Sí, sí. Voy para allá a ver. Perfecto, gracias, gracias. Dale, la verdad. Después te la compré ahí en Capum. Boom, boom. Ay, ay, ay. Está bien, loco. Si la encontrás me pegaba un grito, dale. Vos me chiflás y yo estoy ahí de una. Claro, claro, te grito. Dale, dale. Y tirame la goma de paso. Concha de tu madre, ¿qué te pesa? Se me capó el rey, eh. No, no, no quise insultarlo. Quise decirle... Tu viejo se asoma al ocaso, ¿entendés? Porque al viejo le gusta ver el ocaso a las mañanas. Tomándose uno más tienso, ¿entendés? Uno más tulli. Obviate que es por ahí, ¿entendés? Sí, sí, sí. ¿Y a dónde estamos yendo? Estamos yendo a buscar el hill, loco. Que el Hugo, yo sé, donde va más o menos, siempre le gusta ir por el mismo lugar, ¿viste? Tremendo fisurita, eh. Debe estar falopeándose por ahí, boludo, todo tirado, todo cagado. Todo con el pañal cagado, debe estar el pedazo de hill. Pero vos tranquilo que... Yo ando re enfierrado, compañero. ¿Lo lleva a cruzar? ¿Cómo? No, no, digo que... Pero no hay otro hermano, loco. Sí, pero ¿qué me importa, compañero? Le dan de comer pescado en la alcantarilla, vive el hill. En el sótano lo tenemos viviendo. ¿Qué te pensás, que va a haber uno igual a mí? Ni en pedo, compañero. No, sí. Che, está buena la camioneta esta, eh. Está linda, ¿no? ¿Cómo puede ser? 140K me salió. ¿Ah, sí? No, vendí todo, vendí todo a mi casa. Mirá vos, loco. A mí me salió un poquito menos, 135 me salió a mi etá. No, a mí 139, te mentí. Disculpa. Ah, bueno, igual sigue siendo un poco caro. Uh, no me la conté que estamos en la favela. Uh, vos no viste nada, eh. Se metió en mi camino la mujercita. Uh, ¿cómo bajo por acá, loco? ¿Cómo bajo por acá? Este es 6x6, así que tranquilo que... Ah, olvidate. 6x6, ¿sabés qué? Tremendo tren. Estamos manejando un tren, muchachos. No, no, no es para acá. Yo sé dónde estás vos, tranquilo. Yo te llevo. Tranquilo, compañero. Eh. Pará, compañero. Esto tenía 6 ruedas. ¿No era que flota? No me la conté, compañero. Uh. Uh, pará, rey. No me la conté que... No me la conté que el Hugo me la re hizo. La puta madre que los remit parió. Pensé que andaba por acá. No me la conté. Hijo de puta. ¿Qué hijo de puta? Che, loco, pará. Igual te voy a tener que... Te voy a tener que revelar un secreto, compañero. Hugo no existe, perra. Revelamelo. Soy yo, perra. Ven, lucha, lucha, lucha. Lucha por la patria, pendejo de mierda. Lucha por la patria, perra. ¿Qué te pensás, eh? Que te voy a dejar escapar así como si nada, perra. Soy el escurridizo Johnson. El sujeto que jamás puede descubrirlo. Ningún crimen que haga. Je, 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 je. Eh, dice, vamos. ¿Qué cosa me ha escurridizo que vos, compañero? Sí. Porque te dejé todo el culo con aceite, era. Es un rat. ¿Qué te pensás que no? Uh, pará. Che, loco. Ven con son de paz, loco. Yo lo único que quería hacerte es robarte la camioneta y acribillarte todo el acapocho. Este no se me capa, eh. Uh, un piña al aire, ¿entendés? Para advertir al aire. Que no meta peso en mi cuerpo. Uh, no me la conté que está ahí también en Chihuahua de Beverly Hills. No, no le voy a pegar. Concha de tu madre. Bueno, ya me aburrí de perseguirlo. Vamos al plan B. Nada, nada, amigo. Es que me da mucha lástima. Chabón no se resistió, nada. Me lo robé de cheto. Vamos a hacer una cosa, loco. Vamos a hacer la acción de buen samaritano del día. Le voy a girar 400P para que desconfisque el auto. Si es que lo alcanzo. ¿Entendés? Está todo peor acá, compañero. El Deto está en Steam con papo. Mirá vos, guacho. No vi ni quién estaba en Steam cuando entré. Entré de una. El Deto es un capo, amigo, mal. El Deto es muy buena gente. Eh, rey. No me la conté que está el monosapien. No me la conté que está el monosapien. Mi mayor hijo. Eh, monosapien. Segundíame acá el chaboncito que hice una maldad. Viste, me quiero redimir. Quiero salir de mi pecado. ¿Entendés? Qué loco que estoy. Le estoy hablando un mono. Che, compañero, mirá. ¿Te gusta el monazo? Este güey, pará. No me la conté que encima... Pelotudo, te iba a dar la plata de la camioneta. Ahora te voy a tener que recontra-recagar a ti. Me quiero. No, le di. Ve, amigo. La vida es así, loco. La vida es así. Vos querés ser una buena persona. Querés ser un buen samaritano. Y te la pagan así, compañero. Mirá. Esto lo único que hace es que el edificio le hierva mala sangre, loco. Y ahora sabe que cualquier inocente que vea la ucaga camuflado. ¿Qué te pensás? Me robó todas las C-90 y yo. Acá está. Ja. ¿Qué onda con este? Uy, amigo. No, no me la conté que le di un tiro en la cabeza al mono. Uy, amigo. Estoy gastando toda la bala en este hijo de puta, compañero. Me está revoluviando. Anda a cagarlo. Ya está, compañero. Ya está, loco. Yo me quedo acá, loco. Ya está, loco. Ya está. Uy, ya está. Uy, ya está, loco. Me está repito estudiando. La concha de tu mano. ¿Cómo era para sentarse, amigo? Bueno, no se queda atrás, loco. Yo te agarré la depresión. Ale, monono. Olvidate que no sos nada monótono. Vos sos dueño de los monopolios. ¿Entendés? Te hago una monofactura. Vos hacés tu propia cosa. Vos no sos ningún monólico. Vos sos un monasterio. ¿Entendés? El mono Jiménez te voy a decir ahora. Ese será tu nuevo apodo de mono cómplice de delitos. No, mono. La concha de tu madre. El mono Jiménez. Ufa, amigo. El mono. Mono medio pelotudo. Loco. Mira, me dejó todo paspado. Dale, monótono. ¿Qué onda el monótono, compañero? ¿Qué onda el monótono? ¡Ay, monótono! Mono. Dale que va a venir la gorra, compañero. Porque cualquier cosa vos sacate el fierro y empezate a los tiros limpios. ¿Entendés? Si viene la gorra, fuiste vos. Le voy a denunciar, mono. Un mono anda a los tiros, puse. Y le pensás que no. Que venga la policía. A ver cómo se defiende el mono si no puede hablar, ¿entendés? Yo soy inimputable. Yo soy inimputable, monótono. La gorra no me agarra ni a... No, me la conté que anda con una UCI. No me la conté que anda con una UCI, monótono. Olvidate. Anda en esa, eh. ¿Qué onda? ¿No me giraba una de esas, monótono? Para vos, tú sabes, defienderme un poco de la ley. Jamás te traicionaría, monótono. Hagamos las paces, eh. Tú me giras un poco de esto. Yo te giro un poco de aquello. Y todos felices, tú sabes. No, me la conté que se puso ahí el monólogo. No, no me llegó nada, monólogo. Uh, la gorra. No me llegó nada, monólogo. No me llegó nada, monólogo. Uh, amigo, no, amigo, lo denunciamos. No, no, amigo. Encima me giró una UCI. Olvidate que estamos en re-persecución. Cualquier cosa soy un re. Ja, nadie desospecharía de un asesino en serio. La hice re piola, ¿o no? Jeje. El escurritizo Johnson. Amigo, pero ¿por qué no puedo usar la arma? No, amigo. Seno, venga, seno, venga. Tienes que andar pari en la seno, venga. Ponete un tema, monólogo. Ponete un tema. Que esto es una persecución. Ponete ese que vos sabés, ¿entendés? El que te pone los pelos de punta. Uh, no me la conté que monólogo anda en cualquiera. Uh, cuelga la mecha monótonoea. Olvidate. Ah, en el inventario, es verdad. Uh. Uh. A ver, a ver, a ver. No la tengo todavía. Puse a usar. ¿Por qué no la tengo? No la puedo usar la SMG. La SMG y te firmo. ¿Cómo que la tiré, compañero? Si la tengo en el inventario. No la puedo haber tirado. Dale. Uh, ¿están disparando? Eh, monótono, ¿están disparando? Me parece el oburro, hijo de puta, eh. Uh, encima no puedo usar la carla de UCI que me prestaste, compañero. Si no sabés cómo la cribilla, monótono. ¿No tenés un tanque de guerra o algo, monótono? ¿Vos que tenés cualquier cosa? Yo ya confío en cualquier cosa, monótono. No tenés un avión ahí. No tenés un cyborg. Algo que dispare rayolaces. Algo para enfrentar la gorra, monótono. Yo calculo lo que debe tener, eh. No te encanute el tanque de guerra, monótono, eh. Vos sabés que en la city pasa de todo. Muah, 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 muah. Uh, no se ríen del gorrudo, hijo de puta, eh. Dale, César. Mándale mecha, mono Jiménez. El mono Jiménez. ¿Qué te piensas que no? No me la conté que el mono es parte de la cribilla del escurridizo Johnson. Sí, el mono del escurridizo Johnson. El mono Jiménez. Más conocido como... El azotabuelas Jiménez. Llamaré así, mono. Ese será hasta un nombre clave de la bata. Azotabuelas Gutiérrez. O era Jiménez, no me acuerdo. Temaiken Bioparque, el mono no. Usa. Lo perdimos de vista, monono. El mono no sabe lo que hace, eh. ¿Qué sos? ¿De dónde sos monos? ¿Sos árabes vos? Uh, me la conté. El mono Jiménez, amigo. Mirá cómo estamos. Uf. Uh, monono. Apagá la baliza que estamos llamando la atención, monótono. Uh, olvídate. Olvídate que... Olvídate que mirá la que tengo, monono. Oh, no. Oh, ah. Vos te pensás que se me pare de mano la gorra con esta, monono. Pero ni en pedo, rey. No. Cualquier cosa fuiste bombo, no, no, eh. Bueno, eso fue un momento muy cómodo, loco, ¿tabas? Amigo, estaba re concentrado. No sabía qué hacer. El policía no ni me habló, boludo. Olvídate. La situación ahí, no hay que nada que ver. Nadie sabía qué hacía. El policía me miró y... Como que quedó bien WTF el policía, ¿entendés? No cazó una, dijo. Estoy viendo un mono con una UCI en la mano. O los arreto o me voy corriendo, dijo. Me parece que optó por irse corriendo, porque jamás podrán atrapar al Zapatija McLean, diría Pepe, el Miraporno 3000. Uf, amigo, olvídate que el mono igual se encanotó la bala de la... De la SMG, eh. No me lo olvido, monono, ¿no? Pasa que el mono no ve, escapo. El mono sabe que si me da bala para esa arma, no dudaría en usarlas. Uf, amigo. Siempre escapando de la mano del mono. Mirá, mirá qué calambur que te hice. Tengo una mina y la mano del mono. Y maná. Para romperte el orto por trolo. Tendría que dedicar a Free estilo. Y esto qué onda. ¿Qué onda lo Pimpinela? Uf, mono, no me la conté, mono, ¿qué? No me la conté que el mono quiere venganza, un tipo de pocas palabras, pero recuerdo este lugar, mono. He pasado una de mis peores pesadillas en este lugar. Uf, no, uy, para, para, el mono escribe. No me la conté que habla el idioma humano, mono. O sea, si sos un mono que habla el idioma humano, hablas un mono. U, U, A, U, A, 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 César. Lo entendí a la perfección. Creo que dijo que quiere venganza contra el payaso asesino porque me trajo a la alcantarilla. Así que, no me la conté que, no me la conté que se fue el monótono. Amigo, estamos en la alcantarilla y desapareció el monótono. Ya está, me pongo el casco, me repongo, me repongo el rescate para el monótono. ¿Qué te pensás? ¿Le habrás llevado el payaso hijo de mil putas, loco? Uy, pero no tengo armas, amigo. No tengo, no tengo bala, loco. ¿Qué hago, amigo? Uy, no me la conté que... Para, a ver. Uy, amigo, el monótono, me giró la arma sin bala. Olvídate, loco. ¿Qué onda? Dale, loco. ¿Cómo que no va? ¿Qué te pensás? ¿Que no voy ahí, líder? ¡Mono, mono, 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 mono! ¡Alo, mono limpio! Olvídate que estoy en C90, que me aparezca el payaso, porque ni sabe cómo lo hago, recontra cagame, lo reculeo, lo tiro al piso, le meto el dedo en el horto y después me lo vuelo. Olvídate que este pesaje no, más vale que sigue. Estoy re hardcore, loco. Mirá, una C90 en el medio de la alcantarilla. Uy, no me la conté que me rechoqué. Olvídate. Por acá era donde apareció la última vez el hijo de puta, eh. Uy, amigo, está un cagazo esta, a cantarrilla. Diría un hombre cagón, ¿no? Pero en este caso no soy nada cagón, me reparo de mano hasta con los demonios del mon. Los demonios, ¿entendés? Porque es un mono, el de mono, el de mono y yo. Bueno, no me salió. A ver. No, amigo, se me quedó la moto acá. No te la puedo creer. Uy, amigo. La iba a tener muy baja, eh. Dale, cagón. Me parece que arrugó el payasó poli, eh. No me la conté que no pude buscar al monopolio. ¿Sabés qué voy a hacer, amigo? Ya está. Me voy a preparar. Me voy a preparar, guacho. Voy a hacer una táctica de rescate para el mono. Voy a juntar el equipo porque estoy loco. Estoy viniendo solo a la cueva del payaso Plim Plim. Me va a recontra meter el dedo en el orto. Vamos a hacer una cosa. Uy, amigo, mirá. Por acá era donde me persiguió con el tanque de guerra. No me digas que se me rompió la motoneta, López. Uy, se lavanca una vándala C-90, amigo. Uy, me remuffé la concha de tu madre. Vamos a llamar a alguien, muchacho. Necesito unos buenos secuaces para buscar venganza con tu mano. al hijo de remit, puta de monótono. Digo, el payaso, hijo de puta. Tengo que recatar al mono, guacho. El mono me recató, yo lo tengo que recatar. Nos debemos una mutuamente. A ver, machotti. No, amigo, hay una rata. Olvídate. ¿Dónde crees que vas, hermosa? Esas ratas no se van a masajear solas. Guiño, guiño. Ahí está, rey, mirá. Se cagó todo el payaso López. ¿Qué te pensás que no? A ver, voy a ver dónde está. Ah, está re cerca del hospital, el coso del payaso. Lo tengo refichado, el López. A ver. Como ven, está el Meraime Chali. Meraime Chali. Pará que voy a dejar la C-90, compañero. Voy a buscar ahí un buen autódromo de San Isidro. Yo me voy a buscar ahí un buen autódromo de San Isidro. Tío, no te cuenta판 dingen. Ah, Leon, amigo, a Leon lo tenía de llamar, no, pero todavía no conseguí la movida de los zombies, o sea, no sé la ubicación de los zombies, si no sabe que lo busco, hacemos boletópolis. Ahora, lo próximo que va a suceder es lo siguiente, tengo que conseguir balas de la UCI, UCI, las conseguiré, perra, pasa que no sé a quién preguntarle, porque el hijo de puta de la banda no me contestó nunca más, re maleducé ti, paquito, no está el paquito me parece, uy amigo, se me quedó la motoneta, uy amigo, no tiene nafta, se la vanca, se la vanca, se la vanca, que te pensás, que te pensás que no está en la banca, está paquito, a ver el fumapaco, no está el paquito manzanares, que va a estar ese pelotudo. upa, upa la pupa, no me la conté que está el auto de machete, uy tengo cierre en la mano en el hospital, amigo, bueno. picazo, no he visto al dueño de este auto de mierda, lo estoy buscando para arreglar un par de cuentas pendientes, vos sabés que sí. upa, nada, nada, pero es mi compa, entende, nada, más le voy a dar un par de chirlos, para ser que se coge a mi guacha al gil, entende, pero bueno, vos sabés, la guacha se comparte, tenía pa' lo que me peló con un amigo por la guacha, este pensás que soy gil. upa, bueno, pero es complicado ese tema, querido, no sé, para mí no se deberían de compartir, pero bueno, ese pensamiento suyo de una persona joven, como que no, compañero, entonces sabés lo que sos vos, un mal amigo, un mal amigo, eso es lo que sos vos. upa, pero yo estoy acostumbrado a otro tipo de cosas, querido, soy una persona grande, te me pierdo. pasa, pasa que yo sigo la regla del jardín, viste, yo me acuerdo que cuando fui al jardín me enseñaban a compartir, después dejé la escuela por los robos y por toda la cosa ilegal, entonces, como que ya, va por el camino malo, diríamos. ah, estabas por decir el camino oscuro, no, dale, decilo, decilo, que porque soy negro, loco, porque soy negro, entonces que vos, por el camino blanco, pedazo de gil, está re en esa, entonces vos, no, nada, mentira, compañero, disculpá, pasa que tengo, tengo un tiktok, tengo un tiktok, ¿entendés?, mi tiktok, soy tiktoker yo, tengo un tiktok que me hace insultar a la gente y ponerme agresivo, pero después me calmo, ¿entendés?, soy, soy un tipo tranquilo, yo, un tipo honrado, soy un tipo, es como una doble personalidad, diríamos, querido. claro, como una triple, yo diría como una cestuple personalidad, ¿entendés?, si, olvidate que me faltan un par de jugadores, tengo, tengo a Higuaín nomás, imaginate, a mí también, a mí también, no caso una, pateo para cualquier lado y, y hago eso, pero bueno, loco, ¿qué edad tenés vos?, 46 querido, ah, pa la papa, está hecho mierda, vejete, bolsa de hueso, y mirá como, mirá como ando al lado de usted de acá, ¿sos factor de riesgo vos, viejazo?, ¿qué te parece?, no, que va a ser falta de fumo, chupo, ah, sí, chupá?, a ver, arrancá, sí, oh, te regalás, toma, uy, what the fuck?, no, compañero, hey, compañero, mil disculpas, fue el tiktok, si querés, pegame un viaje, no, no me la conté que lo herrerí, no, 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 me va a tener que pegar un buen viaje, loco, porque si no, voy a sentir mal toda la noche, pegame un buen viaje, pegame un viaje, pegame un viaje, dale, pegame un viaje, pegame un viaje, loco, las reglas de barrio se repetan, no me defiendo, ahora sí, toma, eso fue patada, uy, ahí está, ahí está, loco, listo, ahora está todo bien, está todo más que bien, ¿cómo es tu nombre?, ¿mi nombre?, yo me llamo Eddie, compañero, edificio, Diego de la vega, Diego de la vega peluda, puede ser que sea vos, o Diego de la vega en el orto, por la noche me dicen linterna verde, ¿linterna verde?, ¿porque tenés luz roja?, ah, está re perdido, está bien, loco, y vos, ¿qué onda?, ¿qué te dedicabas por acá?, por la city, linterna verde, bartender del tequila, bartender del tequila, querido, uuuh, vos sos el barto, entonces, exactamente, yo soy el lomo, yo soy el lomo, bien puto, olvidate que sí, me voy a laburar, me voy a laburar, cuídate, viejo, igualmente, che, pará, una preguntovki, ¿te podés hacer una preguntovki?, decime, decime, es una pregunta un poco jodida, ¿viste?, pero yo sé que vos sos un tipo, un tipo hecho y derecho que no va a decir nada, un tipo, un tipazo, ¿no?, con toda la letra, si, si, no, no conoce, vos, hay alguien que, que me pueda conseguir un poco del escupebala, guiño guiño, ¿vos sabés?, el punta de fuego, el, un juguetito, si, pero en realidad no necesito un juguetito, necesito, balas de juguetito, ¿entendés?, bueno, te puedo averiguar algo, te puedo averiguar algo, dejame entender las redes, viejo, está bien, loco, y más o menos para matar 20 pelotones policiales, un tanque de guerra, cinco tropas militares, una fuerza élite y al equipo SWAT, pero creo que con eso serían unas 10 balas, olvidate que con una bala, ve para que hago la cuenta, una bala mató a tres, una bala mata a tres, headshot con la misma bala, con otra bala rompe un helicóptero porque le pego justo en el punto débil, si, si, con unas 80 balitas de UCI me conformo, ¿qué te parece mi propuesta?, dame tu número, bueno, está bien, anota, anota, si, si, dale, eh, pará, no me aparece más mi número, con musculito de LED, suprimir, no, 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 abrí el móvil, abro el móvil, si, anda, ajustes, ahí te aparece arriba, ah, cambio todo de esta hueá, que onda loco, pone 18-9307, 18-9307, 18, ah, si, soy un pelotudo, me saltea uno, 181, 181-9307, 181, amigo, que pelotudo, no lo vi, adiós, 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 ad malo ni a palo, pero en una de esas, en una de esas teclado visto. Cuidate. Dale, cuidate viejo, la vemos, cuídese. ¿No tendré a un puchito oficial? Estoy medio estresado, viste. Un puchito, es el último. Nooo, me la conté. A ver, un puchito no tengo, pero vamos a ver. Un puchito verde no tenés por ahí, guiño guiño. Mira, uno de esos parece que te es arte. A ver, a ver. Jajaja. Es una vía alcohólica. Apa. Olvidate. Tremendo, tremendo corrupto el Poli, viene ahí. Me agrada, Poli. Uy, no me la conté que estoy re, estoy re en esa, Poli, eh. Oh, era por ahí, eh. Vamos a ver que sí, Gorgori. Uy, ta. Nos fuimos, tra, bajando, tra, bajando, tra, bajando. Cómo le gusta el Poli, tra, bajando, tra, bajando. O sea, me hiciste, me hiciste bailar, Poli. ¿Qué onda? Uh, mirá. Te lo regalé. Olvidá, mirá. Así la montó a la guacha, mirá. Ah, pará, ¿qué me diste vos? ¿Qué me habías dado vos? ¿Qué te di? Sí, ¿qué me pasaste recién? Ah, me diste diplomático. Yo me fumé tremendo porro, Poli, pensé que me lo giraste vos. Olvidáte. Preguntame si soy un gángester. Me fumé tremendo porrito en frente de la gorra. Bueno, no, no. Bueno, muchas gracias, oficial, eh. Ah, las pelotitas. Ah, me pasó tremendo caramelito de menta, oficial. Dígame, hijo. Pal mal aliento, eh. Olvidáte. Olvidáte que ya no apesté, oficial. Guiño, guiño. Es la apestosilla, pero la que no apesta. Guiño, guiño. ¿Entiende usted, Doc? ¿Cómo anda, doctora? Guiño, guiño. Guiño, guiño. Quedate. ¿Ahora sí se acuerda de mí? Ahora sí me acuerdo de usted, doctora. No, mentira, ¿quién es usted? Mentira, ¿quién es usted? Mentira, ¿quién es usted? Ah, yo se cagá. ¿Quién? Mentira, ¿cómo no me va a acordar de la cosa más hermosa que le pasó al mundo? El gol de Maradona en 86. Ayuda. Ayuda. Uy, me picó el ojo. Ay. ¿Qué hace Ray Patterson? Todo tranquilo, líder supremo de las civilizaciones agrícolas oportunistas del Gran Perú. ¿Cómo dice que le va? Todo bien. ¿Todo viento? Bien. ¿Todo ventisca? Todo tormenta. Sí. ¿Un lineazo, te mandaste? Oh, para popa. Sí, aquí está la TR para poder ayudar en la ciudad, ¿no? No, vale que sí. Mirá, tengo algo para girarte a vos. ¿Cagre? Uh, no me la conté que no lo tengo más. O sí, a ver. Tomá. Brindo, brindo por los momentos buenos pasados en la secundaria, Coloretti. ¿Te pensás que no? Perfecto. ¡Epa! Para que tome ahí en el laburo, ¿sabés qué? ¿Sabés cómo pega? Después te terminás todo entangado ahí, bailando arriba del tío, cogiéndote a la pelirroja que te llama. Vale que sí, pega banda. No, no, güey, no. Sí. Acá el compañero está en un cumple, Ayuelo. ¿Está en un cumple? No, me la conté. ¿De quién? ¿Qué hace Ray Patterson? Ídolo de los niños, jefe supremo de las civilizaciones terrestres de Guatemala. ¿Cómo dice que le va? Es Ray Patterson. ¿Ray Patterson? A mí normal. ¿No sabe quién es Ray Patterson? No, ni me interesa saber tampoco. Y la verdad que yo tampoco lo sé. Lo dije por decir, vio. Yo no sé nada y a la vez sé todo. Soy como el mismo Jesús y a la vez no soy nadie. ¿Cómo está Antio? ¿Cómo dice que le va? Era... Yo le dije que me va normal. Ah, anda normal. ¿Se peleó con la Germu hoy? No, tengo Germu. No sé por qué le dicen que es Germu tampoco, la verdad. No, pasa que, mirá, te cuento. Yo laburo, mi laburo es hacer terapia de pareja, ¿entendés? Si usted viene con su pareja, yo los ayudo a que tengan un matrimonio sólido, estable e inigualable. Cuyas parejas de su entorno se van a volver locas y van a querer tener una pareja como la suya. Y van a tener envidia, ¿entiendes, Antiofito McLean? Para que me suena Fonolópolis. ¿Qué haces, compatriota? ¿Cómo estás, Papuncho? ¿Cómo estás, mi rey, mi baby? Acá manejando el bici de nuevo a la City. Yo no voy a vivir, baby. Has vuelto, compañero. Han pasado cosas, eh. Han pasado cosas. Opa, opa, opa. ¿Me sirve? ¿Qué pasó? Contame un poquito al tío Ricky. Tuvimos que aflojar un poquito con el proyecto de la banda, porque vos sabés que si manager no cerraban fecha, nada. Además, con la cuarentena no tenemos show en ningún lado, así que olvidate que... No, de verdad. Y bueno, ahí está sí. Los intenté dar las alas para que vuelen mis pollitos, pero necesitan al tío Ricky. Olvidate que sí, ídolo de ídolos. Bueno. ¿Qué pasó? El conurbano. Bueno, escuchame. Veníte al hospital y hablamos personas. Veníte al hospital, ahí está. Me estoy curando la cabeza de la chincuencha, vos sabés. De la tomacaca. Me estoy curando la cabeza del tomacaca. Curate del corazón, porque ella no te quiere. Va, chao. Oh, no me la conté, que me la bajó. Ahí está, Rey. Bueno, como te decía, yo hago terapia de pareja. Así que en la que vos tenés más con tu jefe, vos me la traés. Pum. Yo la culeo, subía todos los problemas que tiene con vos y viene conmigo. ¿Entendéis? Está todo re bien. Nos vemos. El alto servicio. ¿Cómo estás, bomboncito? Ey. Ey. Se te cayó un papel, hermosa. ¿Sabés qué papel? ¿Sabés qué papel se te cayó? Hermosita. Que no. Oh. El papel del baño que veniste, echaste un cago y se te quedó todo marrón ahí, sucia. Tirala a la basura y después echaste un cago. Che. ¿Qué te pensás? ¿Qué te pensás que te hace? ¿Qué te envuelve? De ar, atrevida. Mentira, doctora. Está todo más que bien con usted. Usted es una mujer con toda la letra. Mil disculpas con mis actitudes. Yo tengo un tiktok, ¿entendés? Soy tiktoker yo. No lo puedo controlar. Claro. ¿Entendés? Entiendo. Controla, hablo boludez o me pongo agresivo, pero de la nada. ¿Viste? Yo soy un tipazo en realidad, un tipo honorable. Che, no me dan una curita porque me acabo de tropezar y me cagué arriba de un escospetazo. Jajaja. 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 Por favor, eh. Con todo respeto. ¿Usted se acuerda que vino el otro día y perdió la posibilidad de...? ¿De qué? Que lo saque del seguro médico. Estaban perdidos los dados el otro día. Ya está, no hay chance. ¡Ah! ¿Vos era el que le jugué los dados? Claro. O sea, vos era el que vino con dados y yo soy el mejor del condado. Jajaja. 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 Ídolo de los niños. Bancame que reinicio el chat de voz mental. Que no te escucho. Jajaja. 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 Uy, la concha de tu madre. Jajaja. 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 Ahí está Rey. A ver, háblame. A ver. Olvídate que te escucho. Bueno. Perfecto. Pero vos me parece que estás entendiendo mal, ídolo de los niños. Si te acuerdas que te gané. 6 a 2. Me lo recuerdo. Patente. Se me grabó en la cabeza. Uno de mis mayores logros. Jajaja. Jajaja. Yo te saqué. Claro. Pero por eso. O sea. ¿Cómo es la cosa? No me puede curar si no tengo seguro. Pero me puede hacer la faturita si yo soy multimillonario. Pero si soy multimillonario. Pero si soy multimillonario pagame seguro. Eh. Pero haría palo. Le pago al maldito gobierno. ¿Entendés? Que se roban nuestro dinero y nos lavan las mentes. Jajaja. Jajaja. Odio eso. ¿Entendés Rey? Bueno. Bueno. Pasa que está muy caro. Líder. 5 lucas por mes. Con 5 lucas por mes me pago la patente de mis 5 coches. ¿Entendés? Ah. Era re barato. Ah. Mentira compañero. Pero. No me pasai una factura. No me cura un poco. La gamba. Que recibí tremendo copetazo. ¿Qué te pasó en la gamba? No. Porque si no no estaría caminando. ¿Qué te pasó? ¿Cómo me dan el copetazo si estoy pipiticoleando? Me tropecé y me di la rodilla contra. No. Yo no. Yo me rapé. Contra la. Contra la. La concha de tu madre. Es el tiktok Rey. El tiktok. Mi culpa. Parece que no te has tirado nada. Mil disculpas Rey. Vos sabés que tengo Tourette. ¿Entendés? Puedo estar hablándolo más bien y de la nada salto con cualquier gilada loco. Me avergüenzo la verdad de mis actos. Me caí en una piedra y me raspé la rodillita Rey. Una curita. Como me hacía mi vieja cuando era un niño. Una curita. Dale. Vení por acá. Y vos Bombón quedate acá que te toca eh. En un rato te toca Reina eh. Olvidate. Guiño guiño. Voy. Ahí va. Ahí va. Ahí va la ruta. Ahí está el líder. Qué voy a tener seguro. Mándamela para el tutorial. ¿Qué te dijo? ¿Estás más boludo acá, eh? Me duele la rodilla, oficial. En cualquier momento me pongo a llorar, eh, que me para. Ahí está, ahí está. ¿Nuevo? ¿Cómo se llama este? ¿Blakewick? Me confundes todo lo que dicen ahí arriba. Toma el maletín, ¿qué? Ahí va. ¡Perfectopoli, Doc! ¡Perfectopoli! Ahí también vino como piña. Bueno, quería presentarme con mi nuevo laburo. ¿Qué pasó? ¿Sabes, oficial? Me abrí una empresa. Una empresa chica, ¿viste? Estamos creciendo. Sí, sí. Pero, nada, yo soy un emprendedor. Felice los cuatro se llama la empresa, Doc. Eh, es terapia de pareja. Terapia de pareja, ¿entiendes? Sí, terapia de pareja, entiendo. Ya, así que usted sabe, si usted, eh, no sé. Con permiso. Este Giovanni, ¿me puedas hacer un favor? Che, loco estamos hablando. No, ¿y este cara? ¿Qué onda, compañero? Ya, la puta madre, eh. Se cortó la luz cuando el cirujano te estaba operando la cara y te puso una pija. ¿Cómo? No, 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 que quiero decir que necesito pagar una cuota fija. Jamás, jamás. No, 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 sos hermoso, Rey. Jamás diría algo a una persona cuyo aspecto enamora mis sentidos y me provoca mariposas en la panza. Mirad lo que sos, Rey. Mirad lo que sos, Rey. Sos tremendo guapo. Una reina. Sos todo un guapo. No lo sabía. Sos el amigo de Arnold, pero con pelo blanco. No, Mekin viene. Sh, sh, sh. No, poli, no, poli, sh, sh. Eh, sí, que vinieron el seguro Mekin. Uy, este gordo de puta le robé la patrulla como 5 veces. Mejor me voy caminando, tranquilo. Chau, Blanquito. Blanquito tengo el culo, Rey. Porque tiene leche. Dea, sigo la mierda. Fallate. Está bien. ¿Para una patrulla? Si me das 100 pesos, te rompo toda la patrulla que está ahí. ¿100 pesos? No, 100 pesos es poco. Dame, ¿1000 pesos? Y le pincho las cuatro ruedas al patrullero. Ah, para el papa, ¿viste? ¿Viste que me reparo el mano? Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, compañero. Yo laburo de caza recompensa. Vos me das plata y yo hago lo que vos me digas. Pará, 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 escuchá. Soy como una prostituta. Te doy. Te doy. Soy como tu vieja. Diría un hombre enojado. Pero yo jamás diría algo así a un tipo tan guapo como usted, Brad Pitt Negro. Escuchame, escuchame, escuchame. Te doy 500 si le das 20 patadas a la patrulla. Aguantá, 20 patadas. 100 por patada. Le doy 5 patadas y vos me das 500. ¿Qué te parece ahí la propuesta? Claro, yo te doy 500 y vos le das 15 patadas a la patrulla. ¿Qué quise? 100 por patada te dije, loco. No, ¿cómo que sin por patada? Vos me estás cargando. No, rey, vos me ves la cara de que no valoro mi trabajo. Yo le pongo el precio que tiene que ser. Hablemos de guapo a guapo. En este caso, vos sos el guapo. Uh, se cagó todo tu compañero, eh. Bueno, pero para la próxima vos sabés, eh. Vos me girás lo que quieras y hagas lo que quieras, loco. Uh, yo también me tengo que ir, mirame. Girame 500 pesos y le doy 5 patadas. 500, está bien. Hoy va, hacemos una promo. Pará, pará, que hacemos una promo 2 por 1. Vos me das 200 y le doy 2 patadas. ¿Qué te parece? ¿Qué onda? ¿Qué onda acá? ¿Qué onda la banda loca? Estamos negociando, Calvin Klein. ¿Qué pasó? Acá con Brad Pitt negro. Mirá qué hermoso que es mi amigo. Tremendo guapo, ¿o no? Vamos a una cosa. A ver, 200 y le doy 5 patadas. Pero dale. Ya, ya, ya. 200, dale, dale. Gírame los 200 y yo lo hago. ¿Qué pasa? Dale, dale, dale. No, te lo policía, te lo policía. No, no importa, no importa. Bueno, está bien. Dame 300 y lo hago con policía al lado y todo. ¿Qué tenés que hacer? ¿Qué tenés que hacer? Una patada patrulla. Así me gano la vida. Después de que dejé la banda ancha. Dale, dale. Gíramelo. ¿Me lo girate? ¡Curriculado, dale, dale, dale! ¿Me lo girate? No me lo girate. La mierda. ¿Me lo girate? Bueno, me voy a mi casa entonces. No fuimos, no fuimos, no fuimos, no fuimos. No fuimos. No fuimos. No fuimos. Pará, que está bloqueado. Dale, pelotudo, abrime el auge. No fuimos, no fuimos, no fuimos. No fuimos. No fuimos. No fuimos, perro. Olvidate que sí. Nos re fuimos, mora. Nos vemos, rapito. No me la conté, Ricky, que sos tremendo chingüencha. No van a agarrar y nos hacen el culo. No, amigo. Eh, gato, la concha de tu madre, dame los 300 pesos. Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos. Nos fuimos, nos fuimos. Nos fuimos, no fuimos. Nos fuimos. Nos fuimos. Olvidate, Ricky, ricón. Olvidate, perro. Ah, arrancá, perro loco, que volvimos a la sandala. Olvidate que volvimos a la sandala. ¿Qué te pensás que soy, tu payaso, Brad Pitt? ¿Vos viste lo guapo que era ese sujeto? Tuve que hacerle un chiste, voy a hacerle un chiste, eh. Tremendo guapo, era tiktoker, dice. ¿Sí? No me gustan los tiktokers, pa. Guapetón, a mí tampoco, rey, pero bueno. Yo soy tiktoker, eh. Soy tiktoker. ¿Le metemos gaño, entonces? ¡Mabá! El rorro, que lo perdimos. El rorro, pirror, lo la rompe toda, ídolo. Uh, olvidate. Olvidate. ¿Cómo lookeé 300 pesos? Olvidate que con esto, con esto no vamos al casino. ¿No sabés la que me pasó, ricachón? Ey. ¿Qué pasó? Soy multimillo ahora, no sabés lo que me pasó. ¿Qué pasó, contame? Jugué todo al verde en el casino, primer intento y gané. ¡Mentira! ¡Mentira! Te la juro, compañero. ¡Mentira, mierda! Te la juro, compañero. Te la juro por Dios, pero igual... ¿Cuánto apostaste? No, 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 aposté en mil fichas. Bien. Olvidate. 70... No, 12 mil creo. 70 lucas. Uy, olvidate que me parece que vienen los hijos de puta, ¿eh? 70 lucas, Ricky Martin, ¿qué te parece? ¡Recagón, boludo! ¡Recagón! Pero tenía, era todo lo que tenía, amigo. El primer intento. Encima me la regalaron porque... ¡Recagón! ¡Guacho! Que lo fuimos porque... ...rayaste que te venían los malandros estos. Está bien, loco, está bien. Pasa que... Y si viene, le metimos caña. ¡Ando solo! Vos sabés que yo soy re picotero, compañero. Solo me cago la pata. Che. Pero vos estás conmigo, rey. Vos sabés que... Che, ¿quéate de esta? Eh, vos que sabés del business, mirá, mirá, bajate. Bajate, que te damos trago, pero... Vos no diga nada. No te asusté, amigo, ¿eh? No te asusté. Uy, la concha de tu madre. No la puedo decir. A ver, contale al... ¿Eh? Olvidá... Olvidá... Te pensás que me voy a cagar. Te pensás que me voy a cagar. Cuídate con la pochoclera. Tira pochoclo esa, pa. Olvidá... Te compañero. A ver un poquito, a ver un poquito, a pochoclo. Olvidá... Olvidá... Pasa que tenemos... Como me sigue con la pochoclera, caramela. Tenemos... Tenemos problemazos, ídolo. No me apunté. No me apunté que me agarra cosa. No me apunté que me agarra cosa. Tomá. No me apunté que me agarra cosa. No, no puede salir. Yo le estoy pegando cabezazo... Cabezazo a la pared le estoy pegando. Che, escuchá, Calvicia. Ahora, nuestra próxima misión es buscarle bala a la Bebota, ¿entendés? A la hermana de Bebota. Esta es... Esta es... A ver, ¿cómo le puedo poner a esta? Esta es... Esta es la... La sabrosa, pa. La sabrosa. Por los pochoclos. La sabrosa por los pochoclos. La pochoclera. Ahí está la pochoclera. La pochoclera. Ahí está la pochoclera, ¿no? Pochoclera, no. ¡La pocho! ¡La pocho! La pocho la ves, ¿sí? Olvídate. ¡Uh, mirá, mirá la que se me ocurrió! La pocho la ves, ¿sí? ¡Claro, Reinaldo, si te cambe! La pocho la ves, ¿sí? La ves y te explota el gocho. ¡Oh! ¿Te gustó esa? La pocho la ves y... La ves y... La ves y... La ves y te explota el gocho, ¿entendés? Calamú, bro. Calamú. La pocho la ves y la ves y te explota el gocho. Olvídate que... La pochi. La pochi. Olvídate que está la pochi. La pochi, pa, la pochi. Bautizada, pará, pará, que le presento a la pochi a tu cara, así no te conoces jamás, ¿eh? Pochi, pelado, amigo. Calvo, amigo. Tranquila, 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 pochi. Déjame dar un besito a la pochi. Viní, pochi. Un besito, un besito. Olvídate. Qué linda la pochi. Qué linda la pochi. Lo que te recomiendo el médico, pa, una pochi. ¿Bebota? ¿Bebota? No, pará, pará, que Bebota me fui. Ay, ay, pará, 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 hijo de puta. Mirá que la Bebota cumplió 15 hace poco. Me voy, boludo, cuando me invitaste al 15. Mirá, mirá el vestiduti, mirá el vestiduti. Me decí que no. Escuchame. De fondo. Pará, pará. Hace 15 años. Nací una personita muy especial para nosotros. Por la Bebota. Mirá, le combina con el apodo. Rosita, Rosita, como la concha de Yita. Mirá que rimita que te dice. Che, bueno, vamos con contacto. Vamos con contacto. Eh, pero vos no tenés un contacto por ahí que nos gire una balusqui. Quiero guita. ¿Querés ver guita? Y los... Y los muchachos de la banda ahí están que... Che, ustedes me deben guita, boludo, la concha de su madre. No, vos no, bebé guita, hijo de puta. Te dieron adelante de un show y te fugaste. Nunca hicimos show. Cabeza de archipiérago. Me acabaron matando, pelotudo. ¿Quién? ¿Quién te mató, tarai? Me encontré a un amigo. Ah, qué ver, compañero. Esa gente, boludo, sí. ¿Ah, sí? Todo gracias a León. Sí, sí, le mandó un mensaje. Le digo, amigo, le voy a pagar a esta gente. Cualquier cosa te aviso. Bueno, dale, Leóni, me dijo. Y de repente aparecí de nuevo en un hospital. Le digo, Leóni, ¿qué pasó, amigo? Que tengo una llamada perdida acá tuya. No, es que me dijiste que me parece que... Que no, que te quisiste hacer el pelotudo, viste. Nada, no sé. Tremendo ojil, compañero. Nosotros teníamos ansia de hacer ese showcito, líder. Bueno, hay que portarse mejor, entonces. Está bien, está bien. Bueno, ¿qué prosigue, entonces? ¿Vos no? ¿Dónde decís que puedo conseguir? Ah, ¿y cómo hago psicotécnico para tener una licencia? Mirá que, mirá, escuchame, mirá una... Mirá, escuchame. Mirá que si no compromete... Si yo puedo meterme de nuevo en los bienes de la música, eh. Pero no tenemos que comprometer, no podemos ser más, boludo, como antes. Y pasa que ahora la banda estamos medio aburridos de la música. Ahora yo me estoy buscando un nuevo laburo. ¿Te acordás que yo vendía dinero? ¿Te acordás que estaba en el negocio de la venta de dinero? Pero bueno, por si ustedes querían. Sí, encima. Bueno, ahora soy un emprendedor. Vos sabés que siempre estoy pensando en algo nuevo. Ahora sabés lo que quiero hacer. Me quiero hacer una empresa. Esta se me acaba de ocurrir, eh. Una empresa para... Dicelo 4 se va a llamar, la empresa. ¿Cómo? Dicelo 4. ¿Qué temón, eh? La concha de cuadro, ¿eh? No, no, no. ¿Sabés de qué es la empresa? Te morís. No te la imaginás ni a palo de qué es la empresa, líder. ¿De qué? Terapia de pareja, rey. Terapia de pareja, olvidate. ¿Sabés qué te iba a decir de terapia de pareja? Olvídate. Uh, ¿qué te...? Secuencia Martínez. Bueno, líder. Olvídate que terapia de pareja, rey. No, 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 no. Mi amigo no quiere decirles eso, eh. No, no. Calvo. ¡La concha tuya! ¡Suta puta! Calvo, tranquilo. Shut the fuck up. Shut the fuck up. No. Repirá hondo, Calvo. Repirá hondo. No, no. Pero no respira el pedo. No gasto oxígeno al pedo. Pará que tuve una línea de merca. No, me la tomé toda, boludo. ¿Qué querés que haga? Tienes que llegar al cerebro, pa. Che, pará. Mirá. Escuchame. Terapia de pareja. Se me acaba de ocurrir recién, así que todavía, la verdad, que no sé dónde va a ser la oficina, nada, pero... Pero podemos conseguir... Uh, pará, que saqué la bebuta. Uh, pará. Ahí está. Podemos conseguir ahí a alguien que esté mal con su pareja, y yo ahí la reúno, ¿entendés? O sea, el business principal es que, mirá, yo lo pienso así, no sé qué opinás vos. Viene la pareja, me cojo a la germa enfrente de él, y hace que olviden todos sus problemas, ¿entendés? Tengo una idea, pa. Tengo una idea. Me sirve eso. Lo que podemos hacer ahora, que tenemos la herramienta, podemos hacer el Ricky Móvil. Agarramos, nos ponemos de taxi, mandamos ahí alerta de que está Ricky y está Eddie en la city diciendo taxi, en el Roll Roy, y le cobramos a la gente y la entretenemos. Olvídate, pa. Oh, bueno, la taxi, what the fuck, soy tiktoker, mil disculpas. Ya te dije que no me gustan los tiktokers. Ah, ¿no? Y a mí no me gustan los cargos, hijo de puta. Pará, pará, pará un poco. Pará que no me creció más el pelo del que pasó eso, que me pegaste un leñazo. Bueno, vamos a hacer una cosa entonces, ¿verdad? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace acá, fótico de puta? ¡Eh, gato! ¡Qué hace acá, fótico de puta! ¡Qué hace, papá, nace, ahora, hijo de puta! Pará, gato, pasó una nube de tu guacha, de tu hija la más chiquita. No, se iba a la mierda. ¿Te la pudrió? ¡Eh, me la puso! Montale la pochoclera, montale la pochoclera. ¿Sabe cómo le voy a decir a este? El pichistrulli le voy a decir a este. Tremenda cara del pichistrulli. Tomá, pichistrulli. ¿Qué haces vos, escropeta? Mira, si yo soy escropético, vos sos un mandamandapio sos vos, porro. ¿Ah, sí? ¿Soy un mandamandapio? Vos sos un firulete, eso es lo que sos vos, un firulete, tremendo firulete. Sí, pero en el barrio no me dicen papá frita, como a vos. Olvidate, el papá frita. Olvidate, pero a vos te ven y te gritan, eh, fruralópolis, te gritan a vos, fruralópolis, te gritan a vos. Y también me gritan, fruralópolis, a vos te gritan, Antananarivo, pa, la capital de Madagacá. Sí, chupame la pija, ¿sabés cómo te dicen a vos entonces? A ver, ¿cómo voy a decir a mí? Che, pelado hijo de puta, andate de vacaciones a Frutilapio Macquillity, la concha de tu madre, te dicen. Uy, tengo una gana de irme a Frutilapio Macquillity. Está bueno ahí, eh. Y estoy con mi amigo Francesco Virgolini, pa. Uy, no me la conté, ¿cómo haces Francesco Virgolini? Uy, te tiraste un pedo por la boca. Uy, la máquina va a irme a los de tuta Italia. No, no me la conté, que se me ocurrió una idiota. Se me ocurrió una idiota y me voy a tener que bajar del auto para contarte la, Rey. Contame, contame, pa. ¿Sabes qué podemos hacer aparte de la empresa de terapia de pareja? Una empresa de contrato especial de payaso. ¿Eh? Porque, porque, no sé si vos sabías. Ahí está, ahí está, ¿me escuchás, líder? Te escucho, sí. ¿Sabés por qué? Porque no sé si vos sabías esta, pero nosotros estábamos teniendo todo, últimamente tuvimos toda la misma pesadilla lo de la banda, ¿viste? Todos soñábamos que íbamos a la alcantarilla y un payaso asesino violador de niño venía con tanques de guerra, lanzaba llamas y un ejército de payaso y nos recontra cagaba tiro, ¿entendés? No, no. Y pará, ¿sabés lo que descubrí hoy? Esta, esta está tremenda, esta es de fenómeno, un fenómeno lo que pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te acordás al mono que me salvó del robo del banco en la C-90? Sí. Bueno, yo tampoco. No, no, pará, pará, vamos a hablar de verdad. Uh, no, no, no me la conté que se volvió el psicópata el Ricky Martin. Escuchá, Ricky, escuchá, de verdad, de verdad, vamos a hablar serio porque yo jamás... Uy, no, está en esa, olvidate, olvidate. Me voy, te choco. Coso. El mono me salvó la vida de la gorra y cuando el mono parece que no sabía nada, ¿no? Entonces me dejó en la puerta de la alcantarilla sin saber que estaba el payaso. ¿Qué pasó? El payaso se lo recontragarchó y se lo secuestró. Entonces mi misión es buscar bala de la UCI para ir a recatar monótono, ¿entendés? Lo tengo que ir a recatar porque el chabón me recató y vos sabés que yo tengo todos los códigos versus de toque internacional Red Bull 2015. Entonces yo tengo que ir acá, allá, batallar contra el mono y estoy juntando el ejército. Allá te encontré a vos, me falta el machote. Con que seamos tres, estamos flamas. Pero tenemos que tener un armamento pesado. No me la conté que tenés tremendo pañal. Vení acá, calvo, discapacitado. Te vamos a cambiar el panel al hospital. Mi padre, mi padre me dijo que todavía soy un niño que no cumplí los 15 años y tengo que usar pantalones cortos. Callate la boca, pibe. Escusa de tu viejo para seguir rompiéndote la cola y abusando de vos. Dale, subite. ¡Guarda la puta que te parió! ¡Guarda, eh! Mirá que tengo una tremenda pochoclera y no tengo miedo en usarla, pedazo de puto. ¿Qué te pensás, Gil? ¿Qué te pensás, concha de tu madre? Uy, para que se vea. ¡Che! ¿Qué prosigue, entonces? Vamos al hospital que quiero averiguar el psicotécnico, el psicotécnico. Estoy dispuesto para lo que sea, mago. El negocio, socio. La Marache. Alcaje el pan. ¡Nos fuimos, tra! ¡Bajando, tra! ¡Nos fuimos al arete, pa! ¡Nos fuimos al arete! ¡Como le gusta, Yayo! Alcaje el pan. Oye, este... ¡Pará, hermano! Eh... Yo no tengo... Nada... Nada de parentesco con tu vieja, para que vos me digas, hermano, ¿oh? ¡Correte! ¡Correte! ¿Qué basura? La basura tiene tu mujer en la panza, eh. Y nace nueve meses ese pedazo de basurita. Espero que nazca y lo recontra secuestro al pendejo de mierda ese. ¿Me escuchaste? ¡Gordo! ¡Olvidate! ¡Mira cómo ve! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Qué apunta! ¡Qué apunta! ¡Cállate vos, Gil! ¡Cállate vos! ¡Saco la pochoclera y te dejo como un queso acá nomás, Loro, eh! ¡No, no, no! ¡La que martilla y brilla! ¡La que martilla y brilla! ¿Qué vas a sacar? ¿La gorda de tu germo, compañero? ¿La gorda de tu germo dónde la tenés, Nevaul? Si está en moto, tarado, ¿qué te pensás, eh? ¡Puta barata! ¡Puta barata! ¡Para, para! ¡Para! ¿Y qué va a brillar, compañero? ¿Qué va a brillar? ¡La mía perfil bajo! ¡Para! 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 O sea, compañero, pagame una lucas si querés que te muestremos nuestra verdadera facha! Si vos me girás una lucas te muestro mi rostra, así no más te la hago. ¡Ve ese auto y me decís facha! Y sí, compañero, tremendo facha. ¡Este auto tiene más polvo que tu germo, boludo! Con este auto, compañero, la subo a la gorda borracha de tu señora y sabe cómo la hago. Revolvía el poncho en la pieza con el Ricky. ¿Eh? 50 pesos el pete cobra la gorda, hija de puta. Así no más te lo digo. Y no, la suspensión de la gorda de tu germo se me sienta en la Bananópolis y me la deja doblada a la mitad, rey. Así no más te lo digo. En la Bananópolis. La Bananópolis. ¿Querés conocer la Bananópolis? Si no la conocés, te la presento con gusto, ídolo de los niños, ¿eh? Vos sabés que sí, líder de líderes. Como para no conocerla con ese nombre. ¡Ah, pa la papa! No me la conté que tu vieja te estuvo contando de qué se trata. No, para. ¿Qué estabas hablando de la vieja del otro? No, no, no. Pero él es de Yapa. ¿Ustedes no son hermanos? A ver si son hermanos, bésense. A ver si son hermanos. Dense un beso. No, no, no. Dale, entonces no son hermanos. ¿Este es tu tío? Uh, entonces pasen a tercera base de una. ¿Qué se hacen ahí? Y luego los que se desconocen, muchachos. No, yo quiero un homerón. Está bien, loco. Bueno, vamos a hacer una cosa. Necesito un contacto para hacer cosas ilegales. ¿Se puede hablar de cosas ilegales con ustedes o son tremendos pelotudos? Yo soy médico, loco, tranqui. Yo soy médico. ¿Vos sos médico? Bueno, vas a tener que morir. Nos vemos. No, hijo de puta. Nos fuimos, nos fuimos. Nos fuimos, nos fuimos. No, 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 tranqui, tranqui. La concha menopáusica de tu vieja. No, pará, me la volé para el final esa. No, no, esta era para el final. Me la volé para el final, dejaste recolgado, boluda. No, no, esto. Yo pará, yo creo que seguramente les habré tenido. La concha menopáusica de tu vieja. Es un pelado pañal, hijo. A este lo cuidamos nosotros. Traigo el Jorge y te cagamos a palo. Que Jorge, Jorge Luis Borges va a traer vos. Tremendo viejo muerto. Que deberá el Jorge. Che, mirá, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. ¿Qué pasó, loco? ¿Qué pasó? ¿Me conseguí un par de balas de la escupefuego? La que escupefuego? La que martís su brisa, ¿querés? Será el horno, brother. Será el horno. No me la conté que se hizo presente el mono. Eh, al mono no, Gil, que el mono... ¿Qué le pide al Jorge? ¿Qué le pide al Jorge? ¡Tiene un caballo y pega pasita! Me lo reasustaba a ti, papá. ¡Soy un caballo! ¡Miau! 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 Es como un... Es como... Amigo... ¡Soy un caballo! ¡Soy un caballo y gama titano! Tres trigres. Tristes. Gragan. Prío. Bridal. ¿Y este? Mira... Este es cabeza de boina lópez. Son todas las tangas de biológicos vencidos de la puta de tu vieja son, boludo. Que me pude toda la cara. La concha prostituta de tu madre. ¡Ay, tío, güey! ¿Qué me lo componera, hermano? ¿Qué me venís a decir? ¡Claro que sopa, güey, ranger! ¡Tame la razón! ¿Querés conocer el pedo? ¡Uy, me saqué la maca de la auto, no vieron nada! ¡No, pará! ¡Párame! ¡Te refiché, la... la... la visión! ¡No, pará! ¡Ya sé quién es este! ¿Quién es? Soy el unicornio más rápido de todo lo este. Corro como el blanco, tiro al viento. Más vale que sí, que me va a decir algo. Te meto el cuerno acá nomás en el medio de la cola, rey. Todo el cuerno es marrón. Quiero plantar pelea al carpi. ¿Quién es el carpi? Carpinter me puede comer los dos huevos. El izquierdo y el derecho. Decíle a carpi que con carpi me toque la punta de la bola. ¡Colta, bro! Es el que... ¿Quién es carpi, compañero? Ni sé quién es, compañero. A mí me habla... El... el viejo. Que el otro día le quisiste pelear a Pajero. Ah, vos estás reequivocado, compañero. Yo soy un tipo súper sencillo. Un tipo humilde. Un tipo que no le hace mal a nadie. El otro día te subiste arriba a una de las expendedores de soda. Te pusiste a hablar, boludez, y estoy arriba. Ah, pero esa... Esa era tu vieja, rey. No. Nada, igual... Ese día no cuenta porque yo no te veía. Yo estaba todo en otro... En otro planeta. Che, pero vamos a hacer una cosa. No entendíamos nada. Bueno, mirá. Voy directo al punto. Voy directo al punto. ¿Quién se rompe el peta acá de ustedes dos? De nada, mentira, mentira, muchachos. ¿Qué me consigue Bala? Necesito Bala, loco, porque vos sabés que tengo un par de problemones y... Y nada, necesito ahí... Un contactito. No, 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 pero no lo digo usted. Usted consiga mail y yo le pago su respectivo dinerillo al proveedor, ¿entendés? Soy negro, pero todavía no empecé a laburar. ¿Y dónde viste que un negro labure? Bueno, pero querés las balas o no. Sí, sí. Ah, te refiché la cara. Olvidate que si te refiché la cara, más vale. Ya está, refichado. No viste nada, no viste nada. Yo también te fiché. El bulto me fichaste vos. No. Sí, pero no lo encontré. Y no, si se sentó tu vieja arriba, más vale. ¿Cómo lo vas a ver con tremenda gorda hija de puta ahí arriba del Bananópolis? Uy, pará. Bueno, va malando, dale, pa, rompete esa bala, corta, que ahí les voy a hacer un dibujo, hijo de puta. Rompete la bala, que es tanto picante, no dame, pa, rompete la bala. Actitud, viejito, actitud, y vos te raro. ¿Qué onda con estos giles, eh? Dos contra dos, gato, paráte de mano, paráte de mano, ya está, te re conozco, olvidaste. Dos versus dos. Párense, párense, párense si son buenos. No, 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 yo no me trato. No, no, no. Opa. ¿Lo conocés, Boyka? ¿Lo conocés, Boyka? ¡BATÁ! Primo mío, giles, vos qué, vos qué? Ah, ya está, ya está, ya está, ya está, basta, basta, basta. Contrónense. Ya está, todo bien, todo bien, loco, vosás. Contrónense porque después caen al hospital y lo tenemos que atender nosotros. Cagaron una pata a los líderes. Ya fue el que te re-entendí ahí con los puños. Me tramitiste todo. Me tramitiste la buena vibra. Te estaba con una mano atada peleando el rey. Ni un rajuño me hiciste. ¿Por qué no le puse a clavar el cuerno? Porque tiene caca en la punta, boludo. Tiene caca en la punta el cuerno. Bueno, muchachos, me voy a la mierda, así que cuídeme eso. Ahora no te rompes la vara, pá, no, claro, dale. Ah, pará, vos sos médico. Vos sos médico, tengo una consulta para seta, vos médico. Me salió un granito en la pija. ¿Cuánto me cobra el explotá de melón? No, yo no te los explotó, entonces te los explotan las enfermeras. Vámonos. Nah, pero no me gusta la chica a mí. Los enfermeros, entonces. Ah, bueno, igual no son enfermeros, rey. Nos vamos. Eh, bajate. Gracias por el cambio. Cagaron tiro, cagaron tiro, cagaron tiro. Si no tienen bala. Ah, ¿no? Joder, joder, joder. Ah, ¿no? Pará. Ah, nunca confíes en un unicornio, rey. No te dijeron que... Levanta la mano. ¿Eh? Si levantamos la mano me va a ser peor, ¿eh? Bueno, vení, subite. Subanse que son reina ahora, manga del oro. Subanse. Bueno, no, esto es un gil, dale. Subanse, manga del gil, subanse. Olvidate. Si me tratás bien, está todo piola. Subite, loro, dale, dale. Dale, catinga. ¿Y esto qué se abre? El revés. Y sí, amigo, la instaló tu viejo, el pelotudo. Me dijo, sí, 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 yo instaló puertas, me dijo. Tremendo falopa. ¿Cuál es el norte? Más despacio, cerebrito. Bueno, voy todo derecho. Es paleto. Eh, pará, pará, ey. Voy al garage, voy al garage, eh, voy al garage, Ricky Martin. Voy, 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 voy. Pará. Escuchá, igual tiramos. Uy, pará que viene corriendo el Ricky Martin. Vení, Ricky Martin la concha de tu padre. ¿Cómo van a hacer esto después de que le diste la cara? ¿Qué gobieres que son? Eh, no me viste la cara, bojil. Tenía gorra y miré pa'l otro lado. Sí, ¿y cómo te llamás? Yo me llamo Tormenta de Facha. No, no sé qué no verte, eh, eh, porque entonces no la llaman, no la... Che, arrancá que no sigue la polipa, no sigue la popo, ¿no, alguien? Uy, amigo, pero esto anda peor que la silla de ruedas de tu abuela. Si lo querés, te le pelás un t*** de dedo fracasado. Y bueno, era la única forma de que no te lo choré, en gil. No, pará, 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 pará. ¿Qué pasa, pelado, de mierda? ¿Por qué no tragás el alfajón que tenés en la boca, o hablás así? ¿Qué pasa? Oh, qué onda, pelado, boete, boleta. Mirá que te dejo, eh. ¿Cómo deberías poner a un doctor no tener... Uy. Ah, cierto que doctor, bueno, bien. Si nos bajas la gorra, vos nos revivís y después te demos un favor. ¿Qué te parece ese trato? Ah, amigo, no veo. Venga, 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 venga. Bájense, bájense, bájense. Sigan, no, sigan, no. Tienes paciencia, tenés paciencia. Ah, la vi loca a la pija. Vamos, dale. Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. Me la conté que no me anda la motora, la concha de tu madre y la concha de la lola. Vamos, Eddy, vamos arriba. Vamos, Eddy, vamos arriba, Eddy, vamos arriba, Eddy. Alta mecha. Eddy. Eddy, Eddy, Eddy. Uy, me dijo pelado de mierda. No le digas por el nombre, si no van a secuestrar. ¡Vamos, mío! Pues el nombre es ficticio. Pelado, pelotudo, tanga la cabeza, subita a la guagua. Sí, sí, no, no me disparen. Dale, subite, subite. Subite, subite. Ahí está el pelado, mirá. Agarra el auto, agarra el auto, pelado. Uy, amigo, la estamos haciendo para el orto. El policía ni cuenta se da. Se piola, eh, se piola. Que no pasa nada, somos todos amigos que acá, ¿eh? Sí, somos todos amigos. No, pará. Vamos a sacar microondas. No. Este microondas de mierda sacaste. No, amigo, no me anda. La concha de tu madre. Eh, pará, eso no vale, no vale. Esa noche quiero verte, ¿la conocen? Eh, eh, ojo con lo que hace, ojo con lo que hace. Ahí está, listo, listo, listo. Había una moto abajo, compajero. Ah, bueno, dale, vení, subí, subí. Pero no te andas, sí. Vení, vení, subite. Subite, subite, subite que vamos a comprar el shopping, primo. Dale, vos sos mi primo. Ah, dale, vamos a comprar el shopping, dale. Agarra el macaco. Agarra el macaco, pelado, y nos fuimos a paleta. A comprar el shopping, guiño, guiño, vos sabés. Agarra el macaco, agarra el macaco, el calvo, pelotudo. Ah, la concha de tu madre. Yo me tomo el palo, rey. ¿Cómo te lo aguantaste ese pelado? Y, vos sabés, loco, tenemos nuestra diferencia, pero cuando estoy mal, se rompe el pete. Un amigo que me entiende. El paleto era para la derecha, eh. Ah, sí, la verdad no sé ni dónde el paleto. Sí, sí. ¿Para dónde era el paleto, oh? Agarra la autopista acá a la izquierda. Es que le mandas derecho. Le manda un mecho. ¿Quiere que te pasa? ¿Qué mierda? Para, no te estoy escuchando, rey. Si te escucha más cortado que le... Eh, ¿me escuchás? No te escucho yo. El policía no se me da ni cuenta. A mí me había un policía al lado de mi zona. ¿Me escuchás? ¿Me escuchás, ídolo de los niños? ¿Eh, me escuchás? Para mí, estoy yendo a cualquier lado, guacho. What the fuck? No me escucha, ¿eh? No me escucha el rehén de mierda, muchachos. Sí, sí. Después hago lo de las balas. Primero, hazlo primero. Estos giles hicieron lo peor a lo que hicieron rastrear. Lo usamos de rehén y después lo hacemos boleta. Mira, ¿qué te parece, rey? Anda, la mechópolis que tengo, ¿eh? ¿Qué haces, adulto responsable de sus actos? ¿Qué haces, hermano? Ahí estoy lleno a una tiendita cercana y te paso la ubi. Ya llegué, me parece. Al norte, al norte. Estoy lleno a un bubón. Uy, pará, no me la conté que esto era una casa. Ah, no, es una tienda, es una tienda. Es una tienda. Pará, ahí te mando ubi. Ya llegué, te mando ubi. Dale, dale. Está rey mareado. Ahí está. ¿Me escuchás, rey? Sí, me estoy recuperando poco a poco, digamos. Se te escucha medio cortado. Che, esta tienda te da mucha guita o qué onda? No sé, amigo. Esas cosas yo no entiendo. Anda, doctor. Hijo de puta. Sí, doctor. Unito, doctor. Bueno, bájate de pasito, bájate de pasito. Listo. Caminá de pasito. Sí. Todo de pasito, eh. Che, ¿qué te pasó, loco? Allá. 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 Ahí está, ídolo de los niños. No te preocupes, no va a pasar nada, ¿sí? No te preocupes, señor. Pará, pará, que tengo que hacer algo. Bueno. Ahí está, mira cómo rolé. Le corta comunicaciones y le da una nalgada de pas. Ahí te leí, gordito. Ahí te leí. Ahí está, rey. Te até, te corté comunicaciones y te di una nalgada. ¿Qué te parece? Mi nivel de secuestro. ¿Viste? Decirle que te tratamos bien a los gorrúes, hijo de puta. Sí, le voy a decir que me... Mil disculpas, ídolo de los niños, pero te voy a tener que dormir. Uuuu. A este le voy a tener que dar porque no hay tetivo acá, ¿entendés? Lo re robó la caja. Más vale que le doy masa. Le doy masa porque no hay bilón y no más. Uuuu. Uuuu. Voy a tener que sí. Voy a tener que sí. Sergio, le voy a dar masa hasta que pongas una panadería. Olvidate, Sergio. Sí, le tenés que... Tomá, Sergio, te voy a dar masa hasta que la coma de día, mirá. ¿Eh? La conchada de tu madre, Sergio. Uuuu. No veo nada, pero te mato sin ver. Ah, está re muerto, olvidate. Uuuu. Cayó. Pará, ¿qué onda con mi compañero, loco? No me la conté que me dejó resular y... Me dicen el indio. Tira la ubicación. No, mirá, pon la tal. Dale, pelo pincho. Ah, no sabés ni bardear. Vací a la abuela. Si te vas a arrabar esta tienda, ¿por qué no me da un pan natal? Muy yogurísimo o algo. Ricky fuerte al mando, Ricky fuerte al mando. ¿Qué haces, águila calva? A un kilómetro, a un kilómetro. Tanga la cabeza. Uy, pará, le pegá al rehen, boludo. Dale, que lo mato sin querer por mi tiktok. Lo tratamos piola y queda en repiso. Estoy rapeando acá con este, que es re piolita. Dale, tráelo entonces, tráelo. Este es medio salame, pero es piolita también. Así que... Uy, pará, me re escuchó, ¿no? Me escuchaste, rey. Lo que quise decir es que quiero un pan lactal para darte a vos, tratarte bien, y ponerte un rico salame, queso y todo lo que vos quieras para alimentarte como un gran rehen, ¿entendés? Escucha, basura. Me siento que estoy muy débil. Ya lo sé, rey, pero mirá, te voy a avisar algo por la duda, que yo tengo un tiktok. No sé si soy yo solo, somos todos los de la city, pero pego piña de la nada. Así que el último robo maté a los dos rehenes y a mi compañero de tiktok. Así que si te matan es tu culpa. No lo vamos a cachear, lo tratamos bien, nos acabamos de risa. Acá necesitamos comer, va. Le tenemos que dar la alimentación a las nenas, ¿entendés? Así que por favor coopere, porque no quiero que me agarre la policía. Claro, ¿no? Yo soy de policía malo y él el policía bueno, ¿entendés? Agarrate una birrita, pa, porque acá está todo legal, ¿eh? La rey, no me la conté que se rompió el pete. Mirá, te que lo amo. Escucha, uh, a 20 el pete, ¿eh? La pala, ¿eh? Un poquito para acá. En cuarentena, ¿sabes cómo tengo la leche, no, pa? Maré con una serenísima. A ver, descarga un poquito. Este pilado ya lo estoy odiando. Eh, ¿qué onda con cabeza de Tanga McLean? Escucha. Es el ídolo de los niños. Escucha, uni, voy a hacer algo, pero no te asustes, ¿sí? Mirá lo que voy a hacer, tranquilo. Si hace un movimiento brúco. Pero ¿cómo haces eso si estás atado? Dámela. La desactivo, la desactivo. ¡Dámela! No, está topiola, no, déjásela, eh. ¡Dámela, carajo! ¡Dámela! Dejásela, dejásela. Bien, se la dejo, se la dejo, se la dejo, se la dejo. Pero mirá, para asustarte, mirá, eh. ¿Me la podés dar a mí? Mirá, si ustedes se pasan de vivo, mirá lo que tengo, Rey. Ey, te presento a Pochi, eh. Pochi la pochoclera. No. La pochoclera, líder. La pochoclera. ¿Ve? Pochi. La pochi la ves y va. Pará que se la presento porque esta se desconoce de toque. Che, Pochi. ¿Negro? Ren. Ren, por ahora, amistoso. Negro, amistoso. Dale un besito. ¿Médico? Amistoso. Por ahora, amistoso. Dale un besito a Pochi. Besito a Pochi, dale. Ahí está, perfecto. Vos, besito a Pochi. Escuchame, la nafta, amigo. A ver qué onda, vamos con el tuifón. Con esa, hice un par de drive-by a unos negros ya. Dale un besito a Pochi porque te deja como un queso. Olvídate que no hay caramelo, pero el pochoclera se hace igual, eh. A mi abuelo, loco. A mi abuelo, loco. A mi abuelo, loco. Eh, la pena, eh. Ahí está, listo. Tío, ahora Pochi cambió el humor. Che, Uni, Uni, escuchá. Che, pará. Músculo F9. Músculo F9 porque no, estás hablando muy bajo, digamos. No te puedo escuchar. Ahora, ídolo. Che, pará. ¿Quién roba? ¿Quién roba? ¿Dónde se roba? Diría alguien inexperto, ¿no? Pero yo soy un experto en la materia, así que no me diga nada. Sí, entonces, me imagino que... ¿Sabes negociar, Uni? Me imagino que trajiste las herramientas, entonces. Me imagino que para eso me trajiste a mí que soy negro. No me la conté que herramientas se utilizan para un robo de este tipo, diría alguien inexperto, ¿no? Pero en este caso yo soy mismísimo Chapo Martínez. No, ¿cómo era? ¿Cómo era el tranza que se escapó de la cárcel? ¿Chapo Martínez? No. Chapo Humán. Chapo Martínez era otro. Chá, 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 chá. Chá, chá, chá. ¿La robás vos? ¿La robás yo? ¿Qué hizo? Está bien, vamos a hacer una cosa. Girame la herramienta de laburo y nadie saldrá herido. ¿Qué te parece la secuencia acá? Pero yo no tengo las herramientas de laburo. No, no, pero acá el sujeto de color intimidante la tiene ahí. tiene ahí, a ver para me la apretó que después te la vuelvo porque si se pudre, escucha, escucha con las manitos, forzale ahí con nada de hermanito no tenés fuerza para forzar la caja saca el celular y volverlo a guardar por favor no te la aguantá con ese bracito más vale que no, gay, yo soy retro lolo, pero que onda que cosa la pipa esa que tenés vos tenés alguna herramienta lolo, me parece que tenés alguna herramienta que a mí me puede servir, compañero tengo unas ganzúas, pero eso girame la ganzúa que con esa tengo que hacer la traga tú, pili si la puedo hacer sin ganzúa todo piola, rey la recalgo a tu compa bueno, me voy no, correte, peloteo, correte me la hiciste flasheada, compañero te llamaré el astuto McCartney el sujeto más astuto de paleta escúchame por un, a ver, ustedes interioricennos, ok por un rehen que le vamos a pedir salida limpia sin helicóptero pará, pero acá tenés al experto yo soy experto, loco, mirá le vamos a pedir salida limpia o sea, sin nada de basura en la puerta sin que nos ensuciemos los pies no queremos nada de cacara de banana no queremos nada de lata de gaseosa una salida limpia, ¿entendés? que me limpien la puerta porque si veo un poco de polvo son pollo ustedes dos ¿me entienden, muchacho? y por sí, no deberías tener dos porque es como copar mucho el salón pero yo aquí sí pero eso se puede, Gil que me querés de flashear, gato en realidad era para que me deje salir pero pedíle los misisipis repíjate para el doctor pido banda de misisipis le pedimos 10 misisipis por el doctor pará, pará este doctor, olvidate ¿sabés cuánto misisipis ya perdí a vos? 195 misisipis a ver si yo tan valioso bueno, voy al fondo voy al fondo, pa vale, haces esa rey de reyes ídolo de las niñas muchacha enojada ¿te pensás que no? la sangre, titán che, pará rey del olimpo ¿cómo aviso de que estoy haciendo un robo para que venga la policía? diría un inexperto, ¿no? un ladrón de cuarta pero no, en este caso soy el experto no, olvidate que yo soy experto en robo, rey yo no puedo, logro no puedo a ver vinita, no vinita a ver, tengo una idea escuchá, tengo una idea ¿por qué no? ¿por qué no lo obligás al negro a que lo haga? ya lo obligué, lo obligué claro no, no me hagan hacer esto por favor, no, no no me hagan robar a mí no, no lo hagan robar, no ¿sabés que no? ahí está, negro te re obligo olvidate andá y abrí la caja ¿qué haces? no, no la moral no me deja ¿qué haces? ¿cómo, cómo, gero, rey? ¿qué es eso? ¿qué hiciste? lo obligué a que robe por mí, rey que yo pensé a que no soy un unicornio nadie dudaría de un unicornio no pero guacho, no, no puedo la moral no me deja no, 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 no se puede no se puede, no se puede la falta de ética bueno, entonces que me gire la ganzúa ¿qué onda? no, tenemos que ir a otra no se puede tenemos que ir a otra da la concha a tu madre bueno, vamos ¿cómo le va a robar al viejito? cambia el negro ¿ya está? ¿soy libre? no, no, que es libre te llamo si tampoco estás acá ¿por qué querés, ok? bueno, pero yo con el pelado no quiero viajar porque es insoportable vení, vamos a hacer un cambiazo te toca con el pelado a mí me toca con el sujeto de mi raza al pedo lo llevo yo a mi brother vení, vení negrazo che, pará tengo una idea tengo una idea ¿por qué mejor no voy yo con el negro y van ustedes dos juntos? claro uh, me parece una propuesta diferente y buenísima buenísima, ¿no? bueno, negro si pasaba, pasaba me estás obligando me parece una propuesta diferente y buenísima ¿y Valentina? ¿y Valentina? alejo yo quiero un soque che, Valentina ¿y si vamos a comer comida? ay, me volví loco a eso uy, 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 que copa uy, uy, el rehen uy, uy, ay, me cago uy, pará uy, ¿cuándo querés? ¿cuándo querés? o, ¿tu sabés? esos rehenes me parece que son unos buenos sujetos oh, sí unos sujetos eh, está rica está rica que te ya te robo ¿me entiendes? está rica que te ya te robo compadero che, loco una monita pa' la tranco, loco dale, loco eh, una monita, loco si sonrino no es tío y tío, loco dale, loco ¿qué pasa acá? acá no se puede andar sin gozando de cross me va a tener que acupar ya me rompí, loco hola me aflojaba vengo a secuestrar quiero sacar la mano por la ventana bueno, seguime, seguime, seguime escuchá, compa aflojame un toque en las manos que quiero sacar la mano por la ventana el enano te voy a aflojar si seguís jodiendo uh, no, pará, pará creo que me devoqué, eh no era por ahí, ¿no? ¿cómo le va a decir eso al doctor? doctor, doctor apure ese motor respetá al funcionario público ah, si no la vuelo es una mierda a los públicos son re giles los doctores, compañeros la otra vez le dije a uno ¿eh? ¿no me sacaba la bala que me metieron en la gamba? sí, me dice el gil re gil ¿cómo me la va a sacar? si era un delincuente, ¿no? alto gil no tenéis que ser un pelado con polera es raro, es raro es raro, es raro o sea, no es habitual tranquilo, facha que lo mío no te sale mira mi pasa si vos querés bailar bajate, bajate carguemos, carguemos, carguemos manca que me suena el fono, eh estamos en pleno secuestro ídolo de los niños estamos haciendo una tiendita terminó trabajo y me besás el de abajo ¿qué te parece la rimita? estoy aprendiendo un toque del rubro dale, dale, machito escuchame, si le sacás a... después te cuento no tengo plata son unos ratas encima que no sé qué ¿qué pasó? ay, qué decís nunca te divertiste tanto en un secuestro no tiene plata para la puerta, nada está bien, loco pero vos sabés que no tengo plata pero miedo tampoco, rey plata y miedo nunca tuve la clavé justito, eh la clavé justito che, ¿qué onda con este? no, what the fuck yo no fui, yo no fui, yo no fui yo no fui, yo no fui hey, amigo, pará, pará, pará el tiktok, eh pará, que es una mierda esto literalmente lo hace solo, boludo hey, amigo te voy a contar una anécdota que no me la va a creer en el último robo maté a los dos rehenes y a mi compa ¿no les parece eso divertido? ché, pará, que hacemos acá que está cargando, nafta, pelotudo si el pelado, el pelado, el pelado ya está buena, el pelado se puso la 23, la de Michael Jackson se puso, el pelado, eh escuchá, uniformio musculo de 39 ah, ya está soy un chupagüechi un chupagüechi si te lo dije antes, gobir ché, ¿te duele la pena? hey, hey, hey ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? mirándolo, mirá mirá o sea, tengo dos posibilidades o subite voy corriendo y me tropezo con la cosa que tengo en los pies en la soa que tengo en los pies y me la doy desde cara contra el suelo ay, ¿por qué? te estás aburriendo, ¿en serio? o me llevo el coche y me hago el rey miseroso oh oh amigo, imaginate si eso explotaba olvidate que chabón o sea, el correr no se puede no, no, vamos subite no, no, no vámonos de acá muchachos que me mando me mando un moco a la una me mando un moco a las dos me mando un moco a la... na, mentira que te pensás que soy un pelotudo puede ser que sea un idiota puede ser que sea un estúpido pero nunca un imbécil pará, nele tonto, pará eso te dijeron a vos cuando naciste, ídolo no, amigo trompito Gutiérrez me dicen a mí, ¿qué te pensás que no? el girajira 4... el girajira 4000, olvidate el carlecita López grande Garen olvidate apreté la E más vale que sí perdón vos che, ¿a dónde estamos yendo? yo te estoy siguiendo a vos, eh cabeza de tanga eso dirían los demás tu amor es una trampa es una lanza no me choqué el auto no, what? eh ¿qué? amigo ¿qué pasó? amigo, hice la la autodestrucción mira cómo quedé amigo hasta en la máscara tengo sangre ¿viste? que es una máscara de verdad vos no sos más boludo porque no te dan el tiempo y el otro no te hiciste mierda yo le he ido a la no no amigo literalmente estoy por no contarla ya yo también amigo estoy hecho no, no, no vamos al hospital vamos al hospital no ¿qué le pasó? no ha pasado nada amigo, el caballo se la jugó el negro no, se iba a la mierda amigo, ¿qué pasó? no me conté que tengo que recurrir al ídolo de los niños escuchá, llévalo 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 llévatelo llévatelo eh y nos dejan libres ¿qué dices? ¿cómo me voy a morir? yo soy inimputable rey ¿eh? el inmortal Gutiérrez me dicen a mí por mi zona en el barrio ni a palo me muero por un pequeño choque rey amigo ahora sí por contar ahora no amo igual ¿no? ¿no? che amigo pero eso fue tremendo buh ¿o no? ¿qué? eh hola hola ¿qué es eso? escuchame tenés que seguirme más de lejos amiguito en mi corazón no me tenés que pasar ¿me entendés? tenés que medirme ¿pero qué pasó amigo? yo te juro que yo estaba re lejos tuyo y salí volando y aparecí dormido tenés que ir más de lejos más de lejos tenés que acelerar tanto por la fuerza se entrufó la bueno escuchame lo que tenés que hacer ahora Eddie es poner el fierro en la cabeza al doctor y que valore su vida y que nos cure doctor doctor apure ese motor curate a mi amigo o te hago el toor ¿qué te parece mi rima? rapidito que tengo la rodilla un poquito lastimada opa opa la popa opa la big popa estoy mirando la pierna pará que estoy mirando la pierna está bien es de ese tipo de doctores que golosa que es olvidate olvidate le tengo de confianza acá al hijo de Will Smith que onda el hijo de Will Smith cantate un tema bajate bajate de mi moto rey bajate de mi moto a la una bajate de mi moto a las dos voy a contar hasta 571 hijo de puta que hombre no amigo que es lo que está pasando mi loco como me afloja me afloja una parte y me endurece otra afloja el cuerito que si curale el empacho ahí gracias doc curale el empacho ahí agaranteale el cuerito de la espalda curale el empacho olvídate que si no no yo estoy vivito y coleando rey y vos sabés que soy vamos vamos pero escuchá un tropezón nomás no vayas tan cerca porque me estás poniendo y la estoy por qué bueno dale ahuevonao ah ya ah ya ahuevonao dale perquín culiao la re huea de tu gorda vieja perdón dale rey de reyes que le pasa compatando a la gente y vos sabés el loquito del hilo le decían en el jardín ¿entendés? el chabón ataba todo lo que veía tiene como un tic está re loco ese mal no la verdad nunca conocí a alguien tan loco como él viste yo soy un tipazo yo jamás haría ese tipo de cosas yo soy un tipo de todo de todo respeto muy cordial claro un tipo respetuoso ¿entendés? yo en ningún momento no, pero vamos a otra vamos a otra no, no hay nadie frena acá frena acá no hay nadie no hay nadie no hay nadie no hay nadie vamos acá rey vamos acá vamos acá no, para esto no es una tienda la de atrás la de atrás la de atrás. Vamos a la de atrás. Uy amigo estoy restaurado. Me parece que esto va a salir como el Thor. Uy, pará que está el Apo. Y por mi podés pedir, digamos que media hora ¿no? Más o menos. Puedo pedir un montón, podés ser un agente que salva vida. No, ahí sacale la pipa, sacale la pipa. Tomá Gil. Tomá Lolo. Tomá pedazo de chupa pija. Cabeza de sopapa. Adentro, adentro, adentro. Vamos a cerrar todo rápido. Pará loco que tiene un tremendo asunto pendiente. No, no, no. Mil disculpa Rey. Mil disculpa Rey. Mil disculpa. No era por ahí. Lo sé. Che loco, vos no te acerques. Ey, que el doctor no se acerca a mí porque tengo presentimiento de que sin querer te voy a terminar durmiendo y nadie querés. Listo, entonces yo no me acerco y tú no te acercas y nadie se acerca. Saltá, saltá unicornio. Te vas a robar la tienda teniendo un banco al lado. Vos no pensás en grande. Sí, sí, vamos a robar un banco, dale. Y Rey. Sí, yo lo tengo. Ah, no tenemos un tiendecillo. Vengo son. Vos negros, ¿tenés por ahí? Rompete, rompete, rompete ese plasma. Dale, negro. Dale, negro. Eso, discriminación. Te damos una parte, eh. No tengo, no tengo. Te damos una parte, eh. Girame ahí el chipilipipi. Mirá, de última, si querés, te hacemos cómplice, eh. Dame un porcentaje. Escuchame. Escuchame, Uni. Escuchame, Uni. Pará. Esto es claro. Y pará. Pará, tampoco te copié el apodo que le puse. Basura. Me sirve. Escuchame. Por el DOC. Pará, por este pedimos. Pero este es un delincuente. Este no van a dar 50 pesos y se están arriesgando. No, no, papá. Con este salida limpia. Salida limpia y sin helicóptero con este. Y después le traemos la futicita al postre y no se le van a esperar que es un doctor. Que ahí sí le pedimos 30 segundos. Olvidaste. Y ahí nos escapamos. Y si no nos escapamos, me tiro arriba y me suicido, porque no podemos ser tan mogólicos, tan tondo. Ok, vamos a hacer una cosa. Si no nos escapamos, yo tiro la de Houdini, eh. La vieja es confiable. Yo arranco acá. Ey, más de eso no bajás, ¿ok? Dale, dale. Como mucho 20. Pero por el doctor... No, sí, doctor. Si querés, dame el fierro y si no escapan, lo ayudo. Me refirme, eh. Y si... Seguro me cagan a palo esto, condo. Nosotros te vamos a tratar bien, loco. Como nunca te trataron, eh. Tranquilo. Levante la cabeza que se le cae la corona, rey. Soy yo acá. ¿Te imaginas teniendo un puesto de esto? Me tomo todo. Vos, Máximo, ¿estás bien? Querés una barrita de algo, no sé. Un cigarro. Máximo décimo meridio. Un asmento, un whisky, no sé. Tengo todo acá. Bueno, si te vas a zarpar, dame unos hauls de naranja. A ver. Compañero, te giré tremendo escabio, eh. Vos sabés. No, mirá lo que es esto. Y yo tenía whisky. Un brindis, papá. Tomá, Doc. Dale, Doc, vení. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un brindis por ustedes, loco, eh. Porque son tremendos pelotudos. Vení pa' acá. Siete Lukaku, pa. Siete Lukaku, perrito. Siete Lukaku. No olvidaste. Tap, step. Saga la bebota. Saga la bebota siempre. Siempre con la bebota en la mano. Che, pero... ¿Qué es el morfio de bebida también? Ojo, ey, oye. Estoy avisando desde ahora de que si le pego a este sin querer, se muere de una, eh. Y no es mi culpa. Porque tengo un tic. No, bobo, pero tengo un tic-toc, ¿entendés? Y no sé qué pasa. Ya me pasó en el anterior robo, no me jodas. Quedate cerca mío, entonces. No le vayas a pegar a él. No, obvio, obvio. Yo soy negro, aguanto más. Para mí, para mí el Doc se tiene que ir al fondo. Y el negro que venga acá. Hacemos cambiando. Fíjate, el Doc es la frutillita de postre. El elemento sorpresa. Voy a traer el mostrador. Así, cualquier cosa, me voy a traer el mostrador. Pónganse el otro, pónganse el otro. No, paso yo primero. ¿Y cómo avisamos que estamos robando los líderes? Ya saben, ya saben, ya robamos, ya saben. Escuchame, le voy a poner los chalchaleros y ahora van a tener que bailar, ¿ok? Estoy bien. ¿Me duele todo? Ponemos hip hop, no sé, pero no. Vamos a hacer una cosa más al ídolo de los niños. Chin, chin. Me voy a comprar algo. Pará, ¿cómo me compro algo acá? No me la conté, ¿qué mierda pasó? ¿Qué mierda pasó? A ver, dale, 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 dale. Che, pará, ¿escuchaste la explosión? Sí, sí, la gasolina de acá por frente. No me la conté, que alguien está llamando más la atención que los mismísimos. Chin, güen, güen, chópolis. Vos sos un chin, güen, chópolis. Para mí, vos sos un piripitiflautico. Ah, sí, vos sos el verdadero papestrulliti. Ah, me dices papestrulli ahora. Sí, eso es lo que sos vos, un papestrulliti. Y vos sos un tangarariro, sos un tangarariro. Ah, claro, ahora me dices eso, pero ayer me decías monotulapio, me decías ayer. Eh, monotulapio, me decías ayer. Tremendo doble cara sos vos, tanga en la frente. Te dije que sos más pobre que un monotributista clase C, pelotudo. Ah, sí, pero tengo un mono que hace tributo a tu bebé. Mirá qué rimita que te dice. No tiene sentido alguno, pero de verdad, tengo un mono, loco. Tengo un mono y le hago un tributo a él porque se la rebanca y siempre me saca de la mala, rey. Te dejé la panza. Ah, sí, el único bebé, el bebé leche. El bebé leche, mirá. ¡No, bebé! Olvidate, mirá eso de ahí abajo. ¿Qué onda, amigo? Verdadero ñoqui, eh. Pedazo de chupichurri, pi. Sí, boludo, ahora me lo guardé, ñoqui. Bien que te gustaba tintiriñarle y hacerle al ñoqui. A vos te encantaba la sanguijuela, hijo de puta. Ah, ahora me encanta la sanguijuela. Perfecto. Sí, te lo voy a escuchar a vos, me encanta la sanguijuela. No tenía ni sentido lo que se hizo. Dale, dale. Después vas a venir, eh. Pedazo de matroncaronga. Tu abuela está muerta, corta. Así terminame yo el punchline. Pero ¿por qué siempre te metes con mi abuco, minona, boluda? Mil disculpas, rey. Pero vos sabés que siempre tengo que tener la última palabra. ¡Qué lola! ¡Siempre hacía lo mismo! ¡Me cago! Cuando los autos, ¿cómo me escapo después, boludo? ¡Me cago en mi abuela, hijo de puta! ¡Me cago en mi abuela, hijo de puta! ¡Se me cago en mi abuela, hijo de puta! Eh, loco, eh. Eh, vos sabés. ¿Está todo bien con tu abuela? Ya va a revivir. Ya va a revivir. Tranquila. No, me la conté que dice llorar al calvo. ¿Sabés cuál es la conciencia con el calvo que está ahí y yo? Que yo también tengo un calvo que llora. ¿Lo querés conocer? No, no. Llora blanco el calvo. No, no. Es muy buena, amigo. Ah, se festejaba la pelota. ¿Qué raro, no? ¿Qué raro que llora? Y sí, ¿viste? Tiene sentimiento el calvo, siente banda. Bueno, por el doctor les pedimos 5 kitilipi, por el héroe les pedimos un cuachipilipi. Y por... Un cuachipilipi, que sé también. Eso es lo que entendí. ¿Negocia vos o negocio yo? Eh, negocia vos, dale. ¡Apa! ¿Cómo me apena de verte llorar? ¡Toma mi mano! Tremendo artista tenemos acá con nosotros, eh. Sí. ¿Cómo es su nombre? Yo, Mariano. El que te la mete por el ano. ¡Buuu! Olvidate. ¡Buuu! Ese es el tic. Ese es el tic. Ese es el tic también. No, esa es la carta de presentación, líder. ¿Por qué te subes cargo conmigo? Estoy sensible. ¿No ves que no hay una persona sensible? Ese es el tic. No ves que una merda grande. Che, me parece que son menos valiosos estos giles que no sé, eh. La gorra, ¿qué onda? Y por mí no te van a dar un peso. No, no, ya deben estar llegando, deben estar llegando. ¿Qué onda el doc? Doctor House. Amigo de Mil House. Le pagan mil por alquilar su house. Ahí está en mi tienda. Hola, te puedo hacer algo acá en mi tienda. No, vale que sí. Eso de atrás. ¿Cuánto sale? Lo de ahí atrás. Los cigarrillos, los cigarretes. Ahí atrás, lo de ahí atrás. Guiño, guiño. ¿Sabes a qué me refiero, niño? ¿Tenés seda, pa? ¿Tenés seda, pa? ¿Tenés seda, pa? ¿Qué qué? ¿Tenés seda? Eh, sí. OceB negro me quedaron nomás. Escuchame, pa. ¿Tenés ahí una tarjeta sube? ¿Por qué no tengo cómo peinar la merda? No, no, no. La vaina que tengo camioneta, la moroleta en una avioneta. ¿Te piensas que un marxiquiojo? Oye, la ley. Ope, vengo, soy maji, vosé. Ocadme, ocadme. Le informo. Hay varios sujetos aquí con una máscara de una cebra, de un caballo. Otros sujetos en una tienda. Oficial. 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 ¿Usted es oficial? Y la cosa suena rá. ¿Usted es oficial? Oficialmente un pelotón. Con todo... Me cagaste el chiste, Isolo. Me cagaste el chiste. Saca la bebota. Saca la bebota. Saca la bebota, 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 bebota. ¿Vos decís que saca a bebota o saca a la pochi? ¿Cuál decís que intimida más? La pochi no. La pochi no. La pochi insuano. La pochi insuano. La pochi insuano. Le dicen la pochi clera. ¿Cómo dice que le va? Oficial Sinipi. ¿Todo tranquilón? ¿Cómo dice que le va? Le va, le va. ¡Calla! Te calvo porque te revuelo la bocho. La bocho. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Necesita oficial que se te escucha bajito. Ahora sí, ¿me escuchan muchachos? Te recontra escucho. Ídolos de los niños menores de edad. ¿Cómo dice que le va? Oficinista. Digo, oficial. Digo, after office. La primera. Bueno, otra una charlita. ¿Quién es una charlita o quién ha salido rápido? No, vamos a hacer una charly. Guiño, guiño. ¿Me querás hacer una charly? Una charly. Y dale, yo no tengo problema. Ah, re puto, una charla es una paja, rey. O sea, accediste a hacerme una paja. Ya empezamos por ahí, oficial. Te regalaste el cheto. No, mentira. Ya me está fichando el bulto usted. No sé quién más puto. Yo o el chabonete. ¿Y pero qué tiene malo ser puto? Bueno, oficial. Vamos a la co... ¿Cómo es la cosa acá? Nos llevamos el six pack este. Sí, llévese, muchachón. Llévese, llévese. Oficial, estoy combinado a tal Fierrópolis, eh. Estoy combinado a tal Fierrópolis, oficial, mire. ¿Eh? Agente, agente. El fachero McLean. ¡No decime pronto! Les hago una consulta, muchachos. ¿Cuántos rehenes tienen? 171, Doc. Para servirle. Acordate el mango, acordate el mango. Pero... ¿Cuántos tienen? Pero matamos a 168, así que solo sobran dos, oficial. No, acordate. A la raíz cúbica, porque hicimos un guiso con las partes de uno. Ok, 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 ok. La montaña de cadáver la dejamos en San Pestesburgo, oficial. ¿Quiere ir a San Pestesburgo? Saquen el burgo y lo llevo. Pero le agarro a la peste, boludo. Ok, ok, ok. Muy bien. Les hago una preguntita, entonces. Con una condición. Si te pones pensativo, pa. ¿Vehículo de escape? Es ese y ese. No, no, el rosa solo. El rosa solo. El rosa, el rosa. El rosa. Ok. No, 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 el blanco, el blanco, el blanco, el blanco. No, no, anda el blanco mío. ¿Qué no va a andar, gato? Anda resplama. ¿Qué le decís eso a mi coche? No, me subí y me subí y la quedó, la quedó. No, alguno de esos dos, after office. Y si te acercás, le pego un tiro al rehén. Eso. Si te acercás, le pego un tiro a mi amigo, ¿eh? ¿Eh? ¿Les molesta si estaciona el vehículo rosa? Si estaciona el vehículo rosa. Sí, sí, me molesta una banda, Rey. Tiene aeroventilas. Hay que respirar un poco porque la mecha está que alde. ¿Eh? Está que alde. Está que alde. Sí, sí. Espera que me pongo pesantito. ¿Cómo te llama, agente? Lo llamaré agente... Agente Parker. ¿Y usted? Te encontré, hombre araña. ¿Con qué eres tú, Pitch? Son dos vehículos, pero el vehículo de vida es... ...es uno solo que vendría a ser el del blanco, el Tesla. Yo me llamo Roberto Tandangamendapio. Yo me llamo Ernesto Chipitrulipi. No, nosotros somos... ...los merodeadores de traseros. Dispuestos a servirles, oficial. Te está descansando el pensativo. Mirá la cara de Peter Parker que tenés. ¿A quién querés cargar, oficial? Más puto que la abuela, Parker, ¿eh? ¿Qué onda con usted? Puede ser. No, como era abuela. ¡Abuela! Con lo de abuela me refiero a la abuela de mi compañero. Tremenda... ...tremenda vieja mil. Pero ¿cuánta gente hay ahí adentro, maldición? ¿Por qué son como cuatro negros? ¿Qué pasa? Ya, lo de cuatro estuvo de más, rey. Somos solamente ciento setenta y un. ¡Chivaletina! ¡Vamos a matar, rey, ne! ¿Quién fue...? ¿Quién fue el que abatió a ese maldito sujeto? ¿Cómo van a batir a un sujeto así? ¡Están locos! Lo merecía el sujeto. Y si no, matarme, perra. Tú sabes, yo solamente me defendí, amigo. Le metí mi... ¿Ves que mi cuerno tiene un poco de caca en la punta? Bueno, eso explica todo. ¿Quién está tosiendo así, maldición? Le meten un tiro, me está poniendo nervioso. ¡Hay un maldito mono allí! ¡Hay un maldito mono! ¡Sí, sí! ¿Dónde...? No me la conté que está monótono. Olvídate... ¡Tranquilo, Jorge! ¡Jáelo tranquilo! Olvídate que se llama César, rey. César, porque César pon monótono. ¿Qué monótono se llama Jorge? Jorge se llama tu viejo. El mono es miembro de la Banduki, pero no cuenta porque es un animal, ¿entendés? Así que no estamos rompiendo ninguna regla. Maldición, maldita sea. Tendré que confiscarle a ese mono y metérselo en el trasero. Lo único que me vas a confiscar vos es el monopolio. El monopolio. ¿Qué asco me da a la gente como ustedes? Los malditos malhechores. Callate la boca, rey, que estoy negociando. Tanga López. Cabeza con tangas. ¿Qué estás negociando? No pueden ni... No pueden ni siquiera controlar a sus propios rehenes. Son un desastre. ¿Cómo que no? Están flámanos. Lo estamos tratando más que piolas. ¿Sabes qué? Leí de escabio. De todo. ¿O no, rehenes? ¿Usted también o no, rehenes? ¿Cómo dice que le va? Me encuentro en el excelente estado físico. Y si me gira una pesa... Creo que mi compañero se quedó durísimo. Creo que dijo que me ama, ¿eh? No sé si lo escuchó, oficial. Aguárdame, aguárdame. ¿Cómo es la corriente del pie? Está hablando toda la vez. ¿Me escuchan? No sé ni quién está hablando. Estoy hablando yo. ¿Me escuchan? El hijo de puta. Con todo respeto. Diría un maldito secuestrador, pero nosotros somos laburantes. Pero deja hablar, maldito imbécil. Está hablando mi compañero. Déjalo hablar. Habla. Una consulta, caballero. ¿Qué va a querer por los dos rehenes? Mirá. Por aquel quiero una Play 2 con el Budokai Tenkaichi 3. Y por el de Rosita... Una sola cosa por rehenes. Chipeada, chipeada. Podemos dar la Play 2 por uno y el Budokai Tenkaichi por el otro. No, no, no. Pero el Budokai Tenkaichi tiene que venir adentro de la Play. Tiene que venir adentro de la Play. No. Oficial, usted... Una memory. Usted quiere que nos recaguemos bien a trompadas acá nomás y matemos a los rehenes. ¿Qué me parece? Usted toca a mi compañero y le vuelve la cabeza. Ok, ok. Usted toca a mi cabeza y le vuelve al compañero. ¿Qué le parece mi propuesta? O sea, vos tocás el unicornio y yo te denuncio con Grimpy. Yo si quieres la toco. Mirá que estoy en el peligro de extinción, compañero. Muchos no creían en mí y decían que yo no existía. Mirá cómo está el unicornio, ¿eh? Si tocan el unicornio y yo le denuncio con Grimpy. Un unicornio real. ¿Qué te pensás? ¿Qué es una máscara, rey? Mi papá era un humano y mi vieja un unicornio. Mi papá estaba re de la paz y se la recontra cogió y nací yo. Imagínate. Maldito cornudo. No, qué pasa. No, no me gustó cómo me llamó el oficial cuyo color se asimila a la raza de mi sangre. Vea, gracias. Che, vamos a hacer una cosa oficial. Una multa por discriminación. Me parece bien por racismo. Dale. Perfecto. Me parece bien porque usted me acaba de decir caballo. Y que yo sea un caballo no quiere decir que sea un caballo. Así que la multa es para usted. Sos un unicornio. Espero que me la pague, hijo de puta. Hijo de puta. Sos un unicornio encima. Ay, Dios. Qué grasa. Dale que mi rehen. No, digo, mi compañero se va a empezar a jubilar los rehen. Vale, le pongo a un chamame acá. Dale, pónganse las pilares. Aguérdame. ¿Qué quieren por los rehenes entonces al final en las PlayStation 2? ¿Qué más? Racismo. La Play-Doh chipeada con el budo Kaiten Kaichi. Un estúpido, tremendo policía. ¿Por qué eres un racista? No, mira. ¿Qué ha sido su explosión? ¿Viste? Nosotros controlamos toda la yeka. Controlamos toda la yeka, líder. Maldición, maldición. Nosotros somos como Bin Laden, rey. Vos no me das lo que quiero y lo hago explotar de nuevo. Bueno, yo tengo gente por toda la zona. No soy ni un ladroncito de cuarta. Soy un ladroncito de primera. Así que. No volvés a decir alguna. Y lo próximo que explota es el party, rey. Ah, ¿vos querés que saque a la Pochi? ¿Vos querés que saque a la Pochi? ¿Vos querés que saque a la Pochi acá nomás? Saqué a la Pochi. Mirá que Pochi no perdona. Pochi. No. Tranquila, Pochi. Tranquila. Oficial, amigo. Oficial, amigo. Tranquila, Pochi. Ese es MGM estará bien en la comisaría. ¿Verdad, compañero? Mira. Sí, sí, sí. Es la Pochi. Ya me voy usando la niña a la Pochi. MG y te firmo, Gil. Nos atrapemos. Allá le usan la Pochi. Allá a tu Hermon le usan toda la Pochi. ¿Sabés qué? Regrese a la tienda. Regrese a la tienda. Regrese a la tienda. Regrese a la tienda. No. Hola. No. No me da con... ¿Verdad que golpea más fuerte? Ah, sí. ¿Verdad que golpea más fuerte? Yo te presento a Guillermo Valdés. Mira. A ver. Mira. Mira. Mira lo que hice. ¿Eh? ¿Ves qué es lo que provoca a Valdés? ¿Ves qué es lo que provoca a Valdés? ¿Eh? La fuerza de Valdés, compañero. Quedate re pillo. Quedate más que pillo, Gil. Sacamos a Valdés de nuevo, eh. ¿Qué hace, Loro? ¿Qué hace? Corre, corre. Te vas a quemar. Te vas a quemar. ¿Qué hace, Loro? ¿Qué hace? ¿Qué hace, pedazo de Gil? César. César. ¡El mono! Se escapó el mono. No. Se me escapó el mono. Líder. Sacá la pocha y reventále la cabeza a tiro. No, no. Esperen, esperen. Vamos a empezar. Oficial se pudre la bombia, eh. Sí, vamos a empezar. No, pará. Que ahora se salparon, eh. ¿Cómo va a venir tiro? Escuchen. Te veníamos. Escúcheme. ¿Cómo va a tirar tiro el Logitech? ¿Qué onda vos? Pedazo de mouse Logitech. Se manda acá. Un poco loco. Se manda acá. Se manda acá los dos y nos deja la salida libre. Chau. Por lo que acabate de hacer, pa. Eh. Tomate el palo de acá y nos deja la salida libre y nos escapamos. Corta, shorty. Espérate, loco. Olvidate porque si no me quejo con el gobierno de Milita. Porque si no nos encrachamos. Y ese hijo de puta se queda sin laburo. Eh. Pedazo de chupacuiqui. Tómese el palo corriendo. Tómese el palo corriendo. Dale, los dos. Los dos se toman el palo corriendo. Háganle caso a mi compañero que se para de mano como nadie, eh. ¿Cómo va a disparar? No lo escuché. Entren todos a la tienda, por favor. Che. Perfecto. No me hagas la cara a Guillermo Valdés que explota todo, eh. Ok. Muy bien. Bueno, escuchen una cosita. A ver, yo no le quiero sacar el trabajo a nadie. Me parece que el oficial acá, el morochito, se confunde un poco entre nosotros. Hablando mal y pronto, ¿no? Así que le vamos a pedir que se vayan corriendo más o menos un kilómetro. Así no dejan escaparlo y usted se queda con el trabajo. Morochito, le pido permiso, compañero. Le pondré una multa por decirme morochito. Y que te hubiese ahí dicho blanco, rey. Bueno, pero no estás en condiciones, negrito. Dale. No estás en condiciones. Ah, ok. Seguimos, seguimos. ¿Quieren que rompamos negociaciones y vayamos a los tiros o son unos malditos cagones? Saco la pochoclera, ¿sabés qué? Mirá que la pochoclera se come sin caramelo, ídolo, eh. La pochita salada. Mirá que no tengo caramelo, pero pochocló sobran, pedazo de puta, eh. ¿Querés que saque a Anastasia? ¿Anastasia? Ah, ¿vos querés que saque a Guillermo Valdés? No, Guillermo Valdés no, por favor. Guillermo Valdés no. Está bien, está bien. Está soportante bien, hijo de la weona. Su rehén está fumándose un pucho. Está bien, porque lo tratamos de la mejor manera. Nosotros tenemos una empresa de rehén, ¿entendés? A nuestros rehénes siempre les queremos dar el mejor servicio. Sí, en excelentes condiciones. El mejor servicio posible. Hasta creo que soy parte de la familia ya. ¿Me escuchas? Mirá que tratamos tan bien, nuestra ideología es tratar tan bien a los rehénes a punto. Sacame el dron. ¿Qué haces con el dron, compañero, eh? Es un dron policiaco, es un dron policiaco. Es un dron policiaco para analizar bien la situación. ¿Ah, sí? ¿Me escucha, caballero? No le dispare al maldito dron. Abrió fuego, abrió fuego. No, contra el dron, contra el dron. Gil, ¿qué te pensás? Romante el haga. No seas careta, eh. Abrió fuego. Amigo, pero metaste una mosca robótica para mi institución. ¿Qué onda con vos? Qué carita, Gil. Han tirado gas. Han tirado gas. Coter, maldición. No, tiró gas. Qué carita. Juega la tienda. Regresa la tienda. Ah, qué onda, qué onda. Bueno, está bien, pero el pedo ese quién fue, eh. No me voy hasta que me digan de quién es el pedo, hijo de puta. No, amigo, me quitó toda la vida ese. Sí, qué onda. Estoy un poco desvuelto. No sepan disculpar. Oh, 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 me pega el gas. Sí, un gas. Un gas en la pierna te acaba de pegar. Bueno, escuchen. Vuelvo a la tienda, caballero. Su compañero me sacó. Me hirió con su gas, eh. Qué onda, tremendo pedo en la cara. Me lo fumé todo, líder. Vuelvo a la tienda. Está bien, vuelvo, pero porque yo quiero, no porque vos me lo decís, eh. Sí, 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 bien pillo. Muy bien. Ah, sí? ¿Vos querés que saque a Guillermo Valdez y que pinte terrorismo acá nomás? Caballero, yo quedo bajo el arma. Está bien, está bien. Seguí negociando vos, Tanguita López. Muy bien. Bueno. Oye, camarada. ¿Cómo estás, Ray? ¿Todo tranquilo? Estoy perfecto. Estoy atendiendo mi futura tienda. La voy a comprar. Podrías curarme. Uh, what the fuck? No, decí que no te estaba apuntando, amigo. Para, maldick, para. Boludo, decí que no te estaba apuntando. Che. Muchacho. No me haces una curita por ahí porque me acaban de tirar un gas, viste. Y vos sabés que tengo que estas flamas porque estoy seguro que esto termina los tiros. Ay, siempre me dicen que esto no quiero robar más. Sol, le di justo en el corazón. Dale, 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 dale. ¿Qué le hicieron a mi nene? Cabala, cabala, compañero. La concha de tu madre, papá esponja. Lléveme oficial. La concha de tu madre, papá esponja. Perfecto, lo llevo. Hola, papá esponja. Vamos. No, se lleva a mí a mi compañero. Yo me he pedido oficial. No, ¿por qué? Yo me he pedido oficial. Compañero, compañero, déjelo, 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 déjelo en el drone. Me pidió que lo lleve, me pidió que lo lleve. Vete acá, cabeza de tanga. Me dijo un cheto. ¿Me escucha? Muchas gracias, Rey. Ah, bueno, escucha, bueno. Dale, dale, vamos a lo que tenemos que decir. Sencillo. Tenemos dos reines, ¿ok? Por uno, le vamos a pedir que, por favor, nos saques el drone y nos dejes una salida limpia. Puede ser por el morocho. Está bien. Perfecto. Le limpiaré la salida. Ey, no quiero ni una cáscara de banana en la salida ni una latita de Pepsi. No quiero... Bueno, bueno, barril, barril, me voy a disparar. Mira, toda esa huella que dejaste ahí, la quiero limpita para cuando salga, ¿eh? Salida más que limpia, la concha de tu madre. ¡La concha de tu madre, Bobesponja! Perfecto, perfecto, ya le limpio todo. Salida limpia, perfecto. Hola, Bobesponja. ¡Lutre, lutre! Le faltó ahí, oficial. Vamos, vamos, no me tome tampoco por idiota. Vamos, alustrando, salida limpia, salida limpia, vamos. Vamos, gracias por escupir, gracias por escupir, esa ayuda, que limpiemos. Estoy escupiendo a vos, Guajil. No, no, Ren, Ren, andá para atrás, compañero, andá para atrás, que este vuelo en la cama. ¿Cómo van a hacerlo sin escoba? ¡Oh! Ya le limpiamos, ya le limpiamos la salida, así que por favor, liberen un... Aguantá, que es tu cumpleaños, ¿cuánto cumplí? ¿Eh? ¿Cuánto cumplí, Robocop, la concha de tu madre? Deje de apuntarme, por favor, no quiero volarle la cabeza. Compañero, compañero, escóndase, por favor. Yo hago lo que quiero cuando quiero. Ah, sí. A la verdad que quiero. Ah, re caprichoso. Caballero, ¿me escucha? Caballero no, caballo, caballo, oficial, ningún caballero, soy un caballo. ¿Eh? O me trata con respeto, o nos vamos todos a los tiros. Pará, pará. El caballo y el cheto, perfecto. ¡Caballo, cheto! Eh, lo sin, sin, sin... Pincho, ni dron, ni... No, eso, eso pertenece, eso pertenece a salida limpia, ok, ajá, ¿y qué más? Ok, no, porque capaz me hace el chiste del truquito este. No, no, tranquilo, tranquilo. Y sin el dron. Aquí no hay chistes, no hay truquitos, no hay truquitos, no hay chistes, vamos. Bueno, ahora, ey, y por el otro rehén, tenemos una sorpresa con el otro rehén, ¿sabes cuál es la sorpresa? Vení, 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 vení. ¿Se lo ha depilado? Vení, 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 Rosita. Vení, vení, Rosita, vení, Rosameltroso, vení. Yo quiero mandarín. Vos, 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 metíte. Metíte adentro y después te damos mandarín. Joder, que no soy Rosameltroso, soy Rosamelano. Dale, Rosamela cabeza del pene. Oye, ¿está riendo de mí? Acá tenemos a un rehén que es bastante valioso porque el sujeto es doctor. Doctor, eh. Ni médico, ni enfermero, eh, doctor. Así que, por este, quiero la Play 5 nuevita con el Last of Us 2, eh. Ok, ok, espera, espera, espera. Lo anotaré en mi máquina de escribir invisible. Ok, sí, reen valioso. Ese es mi chiste, gira, ese es mi chiste, eh. Reen valioso, perfecto. ¿Se acorda de ese youtuber de mierda que se llama el de menta? ¿Cómo es? ¿Qué sabor era? ¿De qué era? Ese que es un tío que me roba todos los chistes. Ese es la mierda. No, ese tema está zarpado en mierda, Rey. Pero por lo menos no es youtuber, dice. Regresa la fucking tienda, regresa la tienda. Vamos, dale, caballo, feo. Oye, gotero, me estás pisando en mis zapatos. Ey, dale like y suscríbete, activá la campanita y vamos a sortear un iPhone, eh. Diría. Oye, con la televisión. Me dejé a mi publicación y sorteo un iPhone, diría el de menta ese. ¿Cómo es que se llama? No sé, porque el de menta jamás sorteó nada, compañero. Ah, lo sé, lo sé. Lo único que haces de menta es sortearle una sonrisa a todas las seguidores, todos los días. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dale, dale, dale. ¿Qué pasa? Lo único que haces es alegrar a las personas. Yo he estado de ánimo. Ey, Diza. Subime el canto. No sé cantar. Ay, chau, cabrera. Por favor, ¿puedo hacer un video con vos? Por favor. Por favor. Necesito fanes. Por favor, chau, cabrera. Eres mi ídolo. Tengo un poste tuyo en mi casa, chau, cabrera. Por favor. Eres el dios. Eres el dios de YouTube. Eres el dios de todo YouTube, chau, cabrera. Chau, cabrera. Dame tu bendición, chau, cabrera. Necesito ser famoso. Por favor, chau. Ey, ey. Unito, esposo, esposo. ¿A quién querrás? ¿A quién querrás? Voy a robar la tienda. Tienes ochenta años y seguís con braques. ¿A quién querés cargar, hijo de puta? ¿A quién querés cargar, hijo de puta? Me pondré a robar la tienda, show. Son unos inútiles. Olvídate que tenemos otro rehén, ¿eh? Rehen más valioso, Robocop. Oiga, no, oiga. ¿Por qué no salen y se dan más afuera, mejor dicho? El rehén más valioso. Caballero, vuelve a ti. Bueno, ya tenemos la salida limpia, perfecto, para. No, what the fuck? Necesitamos un rehén. What the fuck? ¿Qué te paro? ¿Quién ha disparado? ¿Quién ha disparado? ¿Quién ha disparado? El rehén, el rehén. ¿Quién ha disparado a espiar y tocás timbre? Eh, saqué a Guillermo Valdez. Saqué a Guillermo Valdez, ¿eh? Eh, se está capando. Se está capando. Se está capando uno. Corre, caballero. Caballero, vuelve a la tienda. Basta. Vos sabés que cada vez que saco a Guillermo Valdez hay explosiones por todo el distrito. Tráemelo. Tráemelo adentro al otro, dale. O le pego un tiro a este. Escuchame, dejame, Uni, dejame así cerramos esto. Dale, dale, te dejo, te dejo. Ok, acá está apurado este poli, me parece. ¿No, poli? Me dijo que está apurado usted. No sé de qué está hablando. Caballero. No le apunta a mi amigo porque yo le apunto a usted, ¿eh? Eh, yo también le apunto a la oficial, ¿eh? Se me mostré contra uno. Dale, dale, dale. Tuve que hacerlo, tuve que hacerlo. Se escapó. Se escapó sin nuestro consentimiento, ¿eh? Tuve que hacerlo. Para, no, dale, dale. Si ya tendríamos que haber cortado negociaciones. ¿Yo? Tendríamos que haber cortado negociaciones cuando tu compañero tiró un tiro. ¿Qué vas a hacer? Voy a la tienda. Ey, ey, ey. Si cortás negociaciones, yo corto con mi chica. Mirá lo que te estoy diciendo. Dale, dale. Yo hice lo que tenía que hacer, loco. Yo le dije, te escapaste, vuelo la cabeza. Se escapó, ¿qué pasó? Uno más uno, cuatro. Le volé la cabeza. Más vale que sí, yo no voy con gilada. A la tienda. Y a vos te va a tocar lo mismo si no le hace caso, loco. Porque yo lo traté con la abejora y aquel se escapó. Está bien, pero no gatillé cerca mío, no gatillé cerca mío. Está bien, está bien, está bien. Por favor, te lo suplico. Está bien, loco, está bien. No me cabe nada, ¿eh? Uni. ¿Qué pasa? Uni, cerramos la negociación. ¿Me vas a cerrar la negociación? Dale. 80 en Mississippi o nada, ¿eh? Quiero irme vivito y coleando. Eh, Poli. Loco, pedile cuatro millones y girarme uno de onda. Más vale que sí. ¿Se puede? Porque vos te portaste re bien, loco. A vos te voy a dar lo que vos quieras. Gracias. Gracias. Y principalmente empezamos por un tiro. Ya, retreví. Bueno. ¿Puede venir oficial? ¿Puede venir oficial? Che, me parece que esto no van a traicionar, ¿eh? No sé qué piensas tú, cabeza de tanga McLean, ¿eh? Eh, caballo, me escucha. Pará, silencio, silencio. Caballo. Negociamos nosotros dos, otra vez. ¿Ok? ¿Qué querés negociar? Mataste un ren. Pero tenemos al más valioso acá. ¿Ese qué? ¿Qué me va a dar? Medio Mississippi me va a dar por ese. Acá tenemos al verdadero. Por este dame como 20 Mississippi que este es de autor. Pará, un toque, Uni. Sí, sí, estoy siempre seguro. Además. Si te quieras poner en Orteba. Pará, porque le quisiste pegarme un tiro, tenemos un galagrín homógeno. Tenemos un doctor, queremos 25 Mississippi por el doctor. Fin. Mirá, vamos a una cosita. ¿Sí o sí? No, no. ¿Cómo que no? Si, si. Yo hice una amenaza correspondiente. Pará, Uni. ¿Eh? La concha de tu diente. Mirá qué rimita que te hice. Pará, Uni, bebé, pará. ¿Qué onda con vos? ¿Sos Gil o sos sortiva, hijo de puta? Te estoy diciendo que me des 25 segundos para este fracasado. El único que hace es curar la cola a los pacientes. Cuanto más me grites y más me hables así, menos te voy a dar tiempo. Así que no sé. Yo como lo pienso. Te puedo pedir, perdón. Te puedo pedir, perdón. No pasa nada, rey. Perdón, perdón. Bueno, tenés razón, no se puede insultar. Estás trabajando, es tu trabajo. Yo sé que llegás a tu casa y nada, tenés ahí a tus familias, ¿entiendes? Te voy a pedir, por favor, que me des 20 en Mississippi, no 25, 20. Que te topió la... ¡22! Por un doctor, baby. 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 Aguantá. ¡Aguantá! ¡Aguantá! Así nomás. La salida limpia, te la dimos por el morocho. Negativo. Ustedes abatieron ese rey, no cuentan esa salida limpia ahora. ¿Qué? ¡Chupame la garcha! ¿Cómo no querés que lo abatamos y le dijimos, si te movés, te revuelo la capocha y el chabón se capó? ¿Eh? ¿Qué querés? Que se me salga una negociación. ¿Qué querés? Escuchame. Se remetía, no le quería nada. Y tu compañero nos tiró un tiro a los pies intentando prendernos fuego y nos tiró un galas. ¿Te querés poner en Hortiva? Nos ponemos en Hortiva todos. ¿Me escuchaste? Así que lo único que te pido es que nos de 25 Mississippi, nos vamos todos tranquilos. Yo me voy con la 7 Luka para darle de comer a mi piba. Déjame terminar de hablar. Y estamos todos contentos. ¿Por qué 25 no? Haga esto. Mire, le otorgo los 25 Mississippi si me saca el doctor ya ahora mismo. Usted se quedará dentro de la tienda. ¿Vos sos boludo? ¿Vos te piensas que yo soy boludo o me como los pajaritos? ¡Sos boludo y no tenés huevo, rey! ¿Es eso nada? ¿Es eso nada? Ustedes dicen. Viste, no me de nada, boludo. ¿Estás lejos? ¿Vos nos vamos a quedar acá? Acá tenemos para rato. ¿Tenemos morfis para abastecernos? Vamos como queremos. ¿Vos valorás la vida de tus reines? No te hagas hueón, ¿eh? Yo valoro la vida de tus reines. Y más de un doctor. Bueno, y parece que no valorás la vida de los reines. Yo me voy a tomar un rescavio, compañero. Un rescavio. Así que no te hagas el pica grande. Me tomo un rescavio. Y representa al Estado y a la policía. Dale, loco, que estoy rescavio. Estoy rescavio, gato. Hasta que ustedes hacen negociaciones, mirá como lo tenés al unicornio, loco. No estás en condición. Ah, wecho, chupame las pijas. Mirá como todo. Uy, pará, 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 compañero, pará, compañero. Uy, 25 segundos y todos contentos. Opa. Bueno, listo. ¿Vale? Un ocho de abril. Y... Llorando, te pinta para el fondo. ¡Vale, quilombo! ¡Vale, quilombo! Llorando, te pinta para el fondo. Lo lamento. Usted lo ha botido. Ey, 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 ey. Usted lo está extendiendo a la negociación, bloder. Es eso o nada, caballero. Salía limpia o nada. Esto es ida. ¿Cómo nada? No, si vamos con nada, te vuelo la empanada. Blah, 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 blah. Estoy re ebrio, rey. Disculpen, pero los muchachos... Ustedes no valoraron la vida de los rehenes, pará, escúchame, moro. Uy, pará, pará. Yo no se rompé todo un rehén. ¿Cómo que mono? ¿Racismo? Otra multa por racismo, ok. No, ok. Ey, loco. Yo puedo decirle mono al mono porque es un animal como yo. No, no pondré multas, no pondré multas. Era un chiste. Ay, loca. Han matado un rehén. Creo que se rompieron las negociaciones. ¿Por qué no entramos a los disparos? Ey, pero entonces se rompieron cuando nos tiraste un pedo. Cuando nos tiraste un gas lacrimógeno. ¿Quién se quieren poner a cara de perro? ¿Qué son? Yo tiré el gas aquí y los rehenes estaban al fondo. De salud me quitó el gas, pedazo de chupachichi. A ver, les hago una consulta. ¿Por qué mataron al maldito rehén? Porque se escapó, ¿qué te pensás que soy gil? Claro. Yo le dije, te escapaste, vuelvo el bocho. Se escapó, era por la salida limpia, no se escapó. No me la conté. ¿Por qué negociaron por un rehén salida limpia? No, dejá de mentir. El sujeto se escapó creyéndose más inteligente que el mismísimo Newton. No, cuando negocian por un rehén algo, ya lo negociaron, el rehén ya puede salir. ¿Era salida limpia? No, no puede salir. No, no puede salir. ¿Qué película te viste? Te equivocaste de película, eh. Mirá que Robocop era un policía de verdad. Disculpá que te la bajé de modo, eh. Cuando sos dos rehénes, negociamos uno, ya se cerró el negocio, sale uno, el otro queda adentro. Ah, no, no, porque ni siquiera dijimos que era por ese, compañero, eh. ¿Me querés contar a mí que soy policía, la concha de tu madre? Pero yo soy ladrón experto, loco. Cinco bancos, cuarenta barcos. Ya está la salida limpia, dice el morocho, perfecto. Dale, morocho. Dale, que se me repasó el efecto del escape. ¿Cuánto te pega el chaleco de policía, la concha de tu madre? Dame los putos veinte, Mississippi, que me quiero ir a las muerdas con los siete lucas. ¡Me tiene los huevos llenos! Opa, escuchate, eh. Mi compañero no perdona. Veinte, Mississippi, más vale. Un doctor, un doctor, olvidate. Está re roto el poder de acá de mi rehén, ¿entendiste? Pura de toque. De matar a un rehén, lo podríamos matar nosotros ustedes dos ahora. Y vos me mirate mal. Es exactamente igual de error. Así que no te hagas el malo. Dejen pasar la otra, todo legal. Por Dios, Barbita, que larga la hace, Barbita, por favor. Dale, barbecue. Eh, salsa barbacoa, ponetela a diez porque te vuelo el pepinocho. Uy, mire. Uy, pará, dejame entrar, barbacoa. Dejame entrar, barbacoa. Es todo bien, yo no soy ladrón para nada, eh. Correte, cabeza de tangalope. Le doy cuarenta a Mississippi. Le doy cuarenta a Mississippi si me saca el ranch ahora. No, pero vos soportes, pensás que soy pelotudo, nene. ¿Te pensás que soy pelotudo, morocho? Dejame entrar, Barbita. Salida limpia nomás, entonces. Y si no cortamos negocios. Pedro, salida limpia. Y veinte a Mississippi. No estás sin condiciones. Listo, listo. ¿Qué querés decir que tu compañero me tiró un galagrimoje? Olvídate, listo. Esto se arregla así. No, dale. No, 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 no. Tranquilo. No, 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 no. Bueno. Eh, mirá. Se enciende la mecha, rey. Si vos no nos querés negociar, prendo fuego a otro lugar, corta. Oh, sos re tarado. Poli, dale. Se cortan negociaciones, caballero. Es re tarado, boludo. Se cortan negociaciones. Pero vos te querés. Oh, Dios mío. ¿Qué? ¿Lo mató? Bien, compañero. Viste, son dos pasados. Van a cortar negociaciones. Le contraer vimos fuego. Pero, escuchame una cosa. ¿Pero qué querés negociar? Si no podés, no podés, no podés cortar negociaciones después de que tu compañero tiene un galagrimógeno. Hacelo, olvidate, hacelo. Hacelo, dale. Marcelo, Marcelo. No, no pongas resistencia, no pongas resistencia. Pará, no pongas resistencia. Está bien, listo. No pongas resistencia, me olvido. Me tomo un buquebu de la ciudad. Me tomo un buquebu de la ciudad. Me tomo una... ¿Ves que se toma un buquebu de la ciudad? Tengo un galagrimógeno que no quiere cumplir lo que acordamos. Tanto le pega el chaleco de policía al pelotudo este. Dale, gil. Lo único que pido yo es que mi nena tenga pañales, compañero. Cuidate. ¿Para qué estamos robando a nosotros, mono? Uno, dos, tres, cuatro, cuatro, cuatro. No te hagas, loco. No, yo le vuelo la capocha. ¿Qué onda? Está re escondito. Tira tiro. ¿Por qué no? Nueve. ¿Cuánto va a contar, gil? Pero haceme caso, boludo. Haceme caso. Que si abre tiro y corta negociaciones, no la cuenta, boludo. Se va a la ciudad. Pero me chupa la pija que se vaya a la ciudad. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Acá la pochoclera. Eh, pará. Yo no te voy a disparar nada, loco. Acá somos todos amigos. Jamás te dispararía. Fuego, 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 fuego. Eh, pará. ¿Qué fuego, gil? Yo no te disparé, eh. Yo no te disparé. Eh, pará. No me la conté. Amigo, me re durmió. Y yo que lo quería traicionar de cheto y volarle la capocha. Yo que le quería volar la capocha, me dieron la... Me tocó la de Paul McCartney, compañero. No me la conté. No me la conté. No me la conté. ¿Qué pasó, Enrique, amigo? ¿Qué onda? Estaba re... Estaba re nula, Enrique, amigo. Me hizo flasher todo porque me dijo que no le dispare. Yo lo tenía apuntando ahí. Boludo, no hubiese disparado. Concha de la madre de Enrique. Encima no tiene ni fierro, amigo. Que hijo de puta, compañero. Que hijo de puta. Me trajo, compañero. Se capó el de la plata, pero no importa. Muy bien. Amigo, me re cagó Enrique, amigo. Que hijo de puta. Voy a tirar un ticket. Oficial, ¿todo bien? ¿Querías saber qué está pasando? Saga de aquí, caballero. Sí, pobre caballero. Que no me quite la SNG, compañero. Reino que le pide. Che, amigo. Igual no entiendo nada. O sea, no me voy a quejar nada. Porque no entiendo nada de qué pasó ahí. Nada, más le estaba haciendo caso al Ricky, amigo. Frasher, en hacerle caso al Ricky. Lo hubiese volado a la cabeza, amigo. Uno menos al demente lo hacía cagá. La concha de su madre. Gracias.